Víctor, bienvenido hermano. Un placer aquí. Gracias por venir. A ti por invitarme. Yo sé que un día como hoy, que la calle está bien picante. A donde sea que uno acepte ir, uno está haciendo un sacrificio. Tuve que salir temprano, te lo tengo que asegurar. Pero la verdad es que si uno sale en la hora correcta, uno puede llegar siempre. Pero hay que hacerlo pensando. ¿Cuál es la hora correcta en Santo Domingo? Bueno, lo que te diga el Waze, lo que te diga Maps. Yo creo en eso. No, yo ando con Waze para arriba y para abajo. Y que inclusive las aplicaciones te dicen, sal con tiempo, que hay tráfico. Waze principalmente. Maps lo hace, pero yo soy de los que, como pongo todo en la agenda y le pongo el tiempo de viaje. O sea, tú puedes tener una reunión a las 4 y se termina a las 5, pero te va a decir que tú no puedes teleportarte. Y entonces tú tienes que incluirle el tiempo de manejo a las cosas del calendario. Yo tengo que usar más ese hack. Porque yo, aunque yo pongo todo en agenda, a veces, por la misma prisa, no le pongo el lugar. Ah, ok. Entonces, no. Entonces, ¿ella va a querer que es en el mismo sitio? Exacto. Bueno, cuando tú te inventes el teleportador, tú lo patentizas y me llama. Que yo voy a ser primero que lo voy a vender en punto mal. Pero, pero sí, mira, yo aprendí eso con... Wow, ¿cómo se llamaba esa chica? Me la introdujo en una charla. Mi amigo Alex Akra, que hace charlas motivacionales. Él hace el coaching. Y él trajo a una muchacha. Se me escapa el nombre, pero lo vamos a buscar. Y ella me metió eso en la cabeza porque fue una de las cosas principales que ella dijo. Señores, tienen hoy día la tecnología. Estamos hablando que eso fue... Eso tuvo que haber sido en el 2013, 14, 15. La tecnología está aquí para quedarse. Usémosla. Pongan todo. En la gente. Amelia, mi esposa, me relaja porque yo pongo hasta la comida en el cosa. Comer. Porque si no, me pasaba que a veces, cuando no tenía hijo, me quedaba mucho a comer en el trabajo. Por continuar, por seguir, por no parar. Por ser productivo. Claro. Bueno. A veces no necesariamente ser productivo, sino meterle horas al trabajo de alguna manera u otra. Porque hasta las horas de pensar que no son tan productivas, a veces tú la tienes que meter. Porque son horas que tú dices, bueno, para yo pensar, cuando me estoy durmiendo, mejor pienso ahora. Y hago ese brainstorming ahora. Me quedo a comer ahora. Comparto con los demás del trabajo, con los socios. Cuando éramos, estábamos todos en un solo sitio. Muchas de las reuniones de los socios eran la comida. Que es el sitio donde tú sabes que tú a veces dices, ya nos vamos a quedar a comer hoy. ¿Por qué no? Y una vez avanzaba muchísimo más en una comida que por correos y por mensajes que uno no sabe en qué es el otro. Cuando todo el mundo está comiendo. A veces el trago es diferente. Porque si ya es después de las cinco, uno no está mucho en trabajo. Pero la comida funciona mucho para avanzar. Y entonces Amelia me dice que yo, ¿por qué tú pones hasta la comida? ¿A ti se te olvida? Y yo, bueno, no. Lo que pasa es que a veces son reuniones. Yo soy así. Yo pongo todo en la agenda. No llego al extremo de poner come, pero yo sí pongo, por ejemplo, mi entrenamiento. Yo pongo mi jiu-jitsu. Y no es para yo acordarme. Es para que automáticamente ese tiempo quede bloqueado de la agenda. Porque ya yo me voy a asegurar de nunca poner una reunión o lo que sea que compita con jiu-jitsu. Claro. Pero tú puedes poner los diferentes calendarios. Para eso están los diferentes calendarios. Este es el calendario personal, trabajo. Yo tengo un calendario de ejercicio que aunque yo no esté como tú, yo me he ejercitado toda la vida. O sea, desde que yo tengo uso de razón, a mí me pusieron en una clase de un deporte. Yo nunca fui a clase de inglés. Yo iba a clase de tenis. Si no era tenis, era pelota. Si no era pelota, yo estaba jugando ping-pong en el naco. Si no, yo estaba... Cuando ya... Tú eres un naqueño. Bueno, hasta cierto punto fui. Después, cuando ya fui un adolescente, mi papá me dijo Usted no va. Vamos a quitarlo porque ustedes no están llenos. Y ahí fue que yo comencé a jugar béisbol. Y yo fui... Yo me iba, siendo carajito, de 12, 13, 14, hasta los como 16 años. Yo iba a la liga Mercedes en voladora. Yo me montaba en voladora. Y el papi lo que me decía anda con tu bate, que tú no sabes. Y yo andaba con el bate. Y tú que me mirabas y empezabas a mover el bate. ¿Tú le ponías cara de malote y movías tu bate? No, cara de malote. Yo tenía un bate en la mano. ¿Quién? El niño con un bate. Como que tú no sé si tú te vas a poner a... Yo sabía mover el bate bastante bien. Yo bateaba. Y entonces, siempre el deporte fue como que algo importante para mí. Y hoy en día, o sea, solamente no practiqué deportes. Mucho. Cuando me lesioné de jugar Ultimate. Cuando yo jugaba Ultimate Frisbee. Que nosotros, básicamente, fuimos el renacimiento del deporte. Cuando el deporte cogió auge. Yo recuerdo una época que estaba muy trendy. Bueno, hoy día el Ultimate es un deporte que ha logrado muchísimo en nuestro país. Inclusive, esta semana que viene, por primera vez se va a... A host. Sí, a celebrar. Se va a celebrar aquí, en República Dominicana, en Punta Cana, el Panamericano de Ultimate. Y vienen muchísimos equipos de muchísimos países. Y aquí se sigue jugando así. Sí, claro que sí. O muy bajo radar. Porque yo recuerdo que en una época uno veía... Sí. Yo tenía mucha gente alrededor que lo jugaba, que compartían fotos. Lo que pasa es que el Ultimate Frisbee no ha sido un deporte reconocido por las grandes organizaciones tipo las Olimpíadas, el Deporte Nacional, todo ese tipo de cosas. Pero tiene su federación. Y en cada país tiene una representación grande. Y hacen cada año, cada cuatro años hacen un mundial como el de fútbol. Y cada cuatro años también, pero alternado, hacen los Panamericanos y los regionales, dependiendo en África, en Europa, en todos los continentes, hacen su regional, por decirlo así. Y ahora nos toca el Panamericano y vamos a llevar equipos en casi todas las categorías. Juega categoría Open. Ya para los viejitos como nosotros están la Master. Están las Mixtas también, que tiene también un equipo. Y juegan... Tú juegas con las chicas y la verdad es que... Son equipos mixtos. Sí, hay un equipo mixto en ambas categorías. Y te estamos hablando de que tiene que jugar en todo momento, tiene que jugar tres hembras y cuatro barones, por decirlo así. Y es muy chulo. Entonces la verdad es que el Ultimate es un deporte súper demandante. En los tobillos, en las rodillas. Eso es increíble lo que tú tienes que moverte. Porque tú solamente tienes unos clavos y tú tienes que moverte muchísimo. Entonces durante mucho tiempo jugué Ultimate. Me lesioné porque mi cuerpo tal vez no es el mejor. Y yo no le doy tanto entrenamiento físico en el gimnasio. Pero me gustó mucho y me gusta mucho siempre moverme. Y ahora estoy en tenis. Entonces... No padel. Todavía no. Yo he jugado, pero no me llama igual. Porque yo jugué tenis desde chiquito. Entonces yo lo tengo muy adentro, el tenis. Y el padel para mí es un deporte para el que nunca ha jugado deporte de raqueta. Para comenzar es chulísimo. Para socializar es chulísimo también. Pero en cuanto a deporte en sí, yo no disfruto ver un juego de padel por televisión. Sin embargo, todos los juegos de tenis. ¿Televisa un juego de padel? Sí, sí. Hay una liga mundial de padel y cosas. Válvano. Hay de todo. Si te pones en YouTube, tú sabes que en YouTube aparece todo. No, yo digo... Pero no... O sea, tiene que meterte en TV, cosas así. Ah, televisión española. Sí, porque en España hay más populares, ¿no es cierto? Claro, claro. Y entonces, bueno, la idea es que deporte siempre, viejo. Y ese calendario está ahí y ese no se baraja. Claro, el familiar tampoco. El calendario familiar tampoco. No, arregla la hora para que Amelia no te eduque caso. Bueno, Víctor, yo la razón principal por la que quise invitarte es porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención tu negocio y el contexto, ¿verdad?, de la época en la que tú empezaste tu negocio. Claro. De hecho, en años anteriores, cuando yo estaba formando parte de la directiva de lo que era Star Young, te tuvimos un evento donde tú contaste tu experiencia y ahí evidentemente me edifiqué más sobre tu proyecto y desde entonces hemos sido amigos, estoy al día con tu trabajo y quise invítarte por aquí para refrescar un poquito esa trayectoria y ponernos al día básicamente con los negocios y también con una marca que tú manejas que prácticamente todo el mundo hoy en día tiene de una manera u otra en algún dispositivo que es Apple. Hoy salió el iPhone 15 en nuestro país, hoy se lanzó, o sea que ya puedes pasar a recogerlo si quieres, los tenemos disponibles y Apple la verdad es que se ha ganado su puesto como, bueno, mira, hace cinco días estaba entrevistando Dua Lipa, que aparentemente ya tiene un show con la BBC y ella estaba entrevistando a Tim Cook, el CEO de Apple, y una entrevista muy amena, 45 minutos lleno de información y ella estaba como quien dice, los roles estaban al revés, porque ella era la que estaba asfixiada de él, y él dijo que no, el que no cree que esté en tu show soy yo, o sea, yo no puedo creer que yo estoy en el show de Dua Lipa, y ella dijo que no, que Apple es la compañía más grande del mundo, y tú, ¿cómo tú lo haces? ¿qué tú haces? Y la verdad que ese señor no se, él no se, él lo preparó Steve Jobs para ser CEO de Apple, pero él en su vida, él lo dice, yo no me imaginé en mi vida que yo iba a ser CEO de Apple, porque cuando yo entré a Apple, este tipo era lo máximo, este tipo era, este tipo era básicamente un profeta, o sea, el tipo tenía ya 25 años en la empresa, y había hecho de todo, había pasado las de Caín y todo, y yo era parte de Compaq y me pasé a Apple, entonces yo, yo sencillamente no, nunca pensé que yo iba a estar en la, que iba, y que Apple iba a tener el crecimiento que tuvo hoy día, Apple en inglés, como dicen, son, está valorada en 3 trillones de dólares, el PIB de Inglaterra, o de Gran Bretaña, es eso, entonces, tú tienes una compañía que maneja una cantidad exorbitante de activos, obviamente también de dinero, que conlleva eso, pero se maneja como una empresa, por decirlo así, se maneja como una empresa pequeña, aunque la responsabilidad de Apple es global, y nosotros nos sentimos que somos parte de Apple, nosotros al ser distribuidores autorizados desde el inicio, pues tenemos que llevar la línea que Apple lleva en cuanto a distribución, servicio, manejo de clientes, y ellos son muy celosos con la forma en que se tratan sus clientes, porque son sus clientes, son de Punto Mac, porque nosotros somos la representación de ellos acá, pero desde el principio ellos nos lo pusieron bien claro, es nuestro cliente, el equipo que tienen es, nosotros lo fabricamos y ustedes le dan la garantía, le dan el soporte, le dan todo, la venta también, obviamente, porque somos autorizados para venderlo, y eso significa que cuando la gente nos compra a nosotros, entiende que está comprándole a Apple directamente, como quien dice, porque tiene todas las de la ley, al igual que comprar en una tienda de ellos, la de nosotros es la misma cosa, obviamente con dominicanizado, con ITEVIS, por decirlo así, porque aquí se tributa de una manera más agresiva que en los otros países, pero igual, dependiendo de qué tan lejos tú te vayas de la fábrica, así te va a cobrar Apple, te vas a la tienda de Brasil y el equipo te va a salir más costoso que acá, porque es qué tan lejos tú lo tienes que llevar y qué hay que pagar en cada país para tú ingresar ese producto, y en Brasil tuvieron que hacer una fábrica de iPhones para que el equipo bajara de precio, porque las importaciones, al igual que aunque no hay tienda Apple en Argentina, comprar un iPhone en Argentina es cuatro veces lo que cuenta en Estados Unidos, aquí no estamos ni cerca, aquí no llega dos veces, es como 1.25 veces, o 1.3 o algo así, pero a más lejos te vas de la fábrica, a más lejos hay que llevarlo, y dependiendo del país donde lo lleves, puede ser que el producto de Apple sea un lujo, inclusive el último país que ha, vamos a decir, abrazado de manera cercana a Apple, ha sido la India, el país más poblado del mundo y a la vez uno de los más pobres del mundo, hicieron lo mismo, para que Apple pudiese poner una tienda allá, porque Apple siempre lo había querido, ellos le dijeron, pero tienes que poner una fábrica aquí, y hoy en día hay iPhones modernos, que ya se están fabricando en la India, pero adivinas cuál es el iPhone más vendido. ¿En la India? ¿El 15? No, o sea, no, el SE, el más económico. No, pensé que me vas a saltar con ironía, porque... No, no, porque la India es un país meramente, vamos a decir, segundo mundista, diríamos, no es tercer mundo, per se, porque en cierto sentido es tercer mundista, pero ellos obviamente están en el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, No estoy muy claro. Sí, sí, como China, son esos países que no es el primer mundo per se, pero no es el tercer mundo tampoco. No, no, la India es bastante... Entonces, Apple va donde está la gente, y ellos poco a poco, pues, están tratando de acaparar la mayoría de los clientes que pueden, y obviamente lo han hecho con los países donde más personas hay. En la India tienen, si no son, puedo decir un número sin pensarlo, muchos de ellos tienen como 100 tiendas, y en la India ya abrieron una. Pero todo esto porque en la India no era lo mismo para entrar, porque en China se fabricaban desde hace mucho tiempo los equipos. Entonces, ir de la mano de una empresa como Apple es una responsabilidad. Ese respeto que le tiene la gente al fabricante, se lo tenemos nosotros porque son nuestros aliados, son nuestros socios en negocios, y ellos confían en nosotros para que cuidemos de los clientes Apple. Y es la norma con nosotros. Queremos que cuando tú vayas a nuestras tiendas, te sientas que estás entrando en un Apple Store. No lo podemos hacer igual porque no tenemos el mismo balance en la cuenta que ellos, y no tenemos... Porque cuando Apple va a abrir una tienda, gastan dinero en todo, todo es de aluminio, todo es de cedro, que sin vino, que no sé yo qué, que los pisos toditos son iguales porque vienen de una mina en Irlanda. O sea, hay cosas y hay cosas. Nosotros hacemos lo que podemos, pero la esencia es el servicio, ese trato de los colaboradores nuestros con los clientes. Y tú que me conociste hace mucho, y tal vez visitaste la primera tienda de nosotros, que estaba en Arroyo Hondo allá al frente del club. No, la primera que yo conocí de ustedes es la que estaba... Bueno, si no fuese, fue a Faragusto Sánchez, que estaba ahí cerquita de Nuevo Centro. Y lo primero, o sea, lo que me dijo una clienta, no me acuerdo el nombre ahora de ella, pero ella me dijo, mira, ustedes son una empresa de servicios, más que todo. Y eso se me grabó. Y yo, mira, la gente no siempre va a venir a comprarte el equipo. Sin embargo, como tú eres el representante autorizado para reparación, tú aplicas para todo el que compre. No importa dónde compre, tú vas a hacer una opción para ellos. Y eso nosotros lo tomamos muy en serio. Desde ese entonces, bueno, lo hacíamos siempre, pero ella me lo recalcó de una manera que me marcó. La verdad es que se lo agradezco mucho cuando la veo. Y le digo, mira, tú me diste una luz en un momento. Eso fue lo que estamos hablando como en el 2008. Nosotros comenzamos la tienda en el 2005 y crecimos de un local pequeño a un local mediano, de un local mediano a un local un poquito más grande. Luego nos trasladamos al centro de la ciudad porque entendíamos que ya teníamos que salir a un sitio donde una empresa grande, un banco grande, pudiera adquirirnos productos y que no tenía que ir a un sitio que estaba retirado del centro de la ciudad. Y location, location, location. Cuando decidimos mudarnos a un nuevo centro, que está ahí en el pleno de Naco y en el centro de Piantini, Naco, en esa cuchilla, ¿verdad? Pues sentimos ahí una acogida diferente del público porque ya estábamos donde nos veía todo el mundo. Y eso es un arma de doble filo porque tú tienes que acomodarte, pero acomodarte al sitio. No acomodarte a no hacer nada, al revés. Tú tienes que hacer más porque tú vas a recibir más tráfico, más quejas. Tienes que entrenar más. Tienes que velar más por el trato que se da. Y el cliente dominicano exige mucho. Y eso está bien. Porque nosotros queremos que nos exijan. Porque ahí podemos elevar la barra, podemos seguir creciendo, podemos seguir dando mejor servicio. Y Apple no se queda atrás. Apple nos provee de herramientas de entrenamiento, de servicio al cliente, muy buenas, son internas, se utilizan solamente en los distribuidores autorizados. y ellos son muy celosos con que todos los empleados que ven clientes cumplan año tras año las certificaciones de servicio al cliente para que todo esté acorde. Solamente el tú presentarle un Apple Watch a un cliente conllevaba un entrenamiento especial porque es el primer equipo que tú tienes que, tú tienes que tocar casi al cliente para tú ponérselo la primera vez. Tú le puedes decir, póntelo. Pero no todo el mundo de primera vez va a saber cómo se pone un Apple Watch. Y tú tienes que fácilmente decirle que se hace todos los días, me permite colocárselo. Tienes que preguntarle al cliente que te deje entrar en su espacio personal y privado, acercarte, vas a tener que oler al empleado porque estás cerca de ti y te va a tener que tocar. Tú vas a tener una interacción muy cercana. No lo lleves muy lejos. Sencillamente estás tocando al cliente que normalmente en una interacción de un supermercado, no se hace eso. Ni siquiera la ropa. La ropa le dice a la gente, mira, hay un vestidor allí, ve y ponte la ropa. Sí, lo más que se parece, lo más parecido a eso es comprar zapatos, el que te lo prueba. Y aún así... Pero no hay un contacto con la piel. Tú tocas a la gente, tiene su media normalmente. Son los pies. A lo que tú le puedes llegar al bajo de los pies, por decirlo así. Eso es lo más que puede haber de roce. Y eso lo va a sentir el empleado, no el cliente. Mientras que en el reloj, cuando tú le pides permiso a la persona... Tú sabes si ese tipo está perfumado, si está picado, si tiene mal aliento... Si le es sudado, claro. Todo ese tipo de cosas, tú tienes que saber cómo lidiar con eso, porque cada cliente va a ser diferente en ese sentido. Y el Apple Watch nos enseñó eso, a que el cliente, cuando ya tú te acercas a él, tiene un espacio personal y privado que no todo el mundo debe acercarse sin pedir permiso. Y ese tipo de cositas, Apple fue muy explícito en la forma en que ellos nos entrenaron para acercarnos al cliente. En todos mis proyectos, hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. Ahora tenemos una nueva frontera con el Vision Pro, que son unas gafas, ¿verdad? Que ellos ya las anunciaron. No es VR. No, Apple le puso un nombre más sexy. AR, Aumented Reality. Es realidad aumentada, porque esto, ya inclusive salió un videíto de, el videíto de Welcome, Hello, que te sale cuando el iPhone es nuevo. Ya salió el video de esto y ya tú sabes que, tú, el Hello, tú lo vas a ver en tu sala con todas tus cosas. Entonces, ahí va a llegar otra, otro entrenamiento de cómo ponerle esto a la persona, porque tú tienes que ajustarlo a cada quien, inclusive, para lanzar ese producto, Apple va a pedirle a la gente que lo compre en las tiendas, no te va a, o sea, en teoría sí, porque te van a decir, si lo quieres comprar, dame el dinero y vete, ¿verdad? O sea, esa opción va a estar disponible. Mucha gente la va a elegir así. Pero lo ideal, lo que Apple va a recomendarle a la gente, ya yo lo dijeron, es, por favor, permítanos darle un entrenamiento de 30 minutos, donde nosotros le enseñamos cómo se pone el equipo, cómo se usa el equipo y ajustarlo a tu cabeza, porque cada cabeza es un mundo, ¿cómo que dicen? Pero cada cabeza también es una medida. Es como una gorra, tú vas a un sitio de gorra y a menos que tú vayas a comprar una gorra que sea One Size Fits All, esto aquí tiene dos bandas, tú tienes que elegir la que es, dependiendo de las, porque tú vas a comprar normalmente para las personas de tu casa ese aparato, porque cuesta lo que cuesta, ¿verdad? Estamos hablando de un aparato que se ronda los 4 mil dólares. Tú lo vas a querer compartir con tu esposa, con tus hijos, entonces para todo el mundo tú debes de comprar un strap, porque el strap que viene de fábrica no va a quedar igual en el niño, que va a necesitar un strap adicional en el tope de la cabeza, que a un adulto. Entonces, todo ese entrenamiento, nosotros ya estamos pues muy cerca de tenerlo para que nuestros colaboradores puedan asistir a los clientes a colocárselo. Yo soy de los primeros que obviamente voy a forzar a que tengamos un equipo de demo, porque entiendo que va a ser un equipo que a diferencia de los demás equipos Apple anteriores, este es uno que hay que enseñarlo. Claro. Antes de venderlo. Eso no se vende solo. Hay que hacer que la gente lo pruebe para que entienda, porque eso es una cosa que para mí va a ser un eye opener. Desde que tú te lo pones, Ya tú lo probaste. No, eso lo tienen solamente algunos desarrolladores selectos que están haciendo las aplicaciones hoy día. Porque ellos lo lanzaron y no había aplicaciones. Ellos sencillamente dijeron este es el sistema, esto es lo que van a ver. Estamos lanzando la caja de herramientas de desarrollo, el SDK, Software Development Kit, y comiencen a hacer aplicaciones y se lo dan, obviamente, a todos los desarrolladores grandes, los Microsoft, los Adobe, los Epic Games, bueno, Epic Games, eso es un medio trucho con Apple, ellos. Cualquiera que haya, por decir, Gameloft, todas las grandes casas de juegos necesitaban una cosa de estas porque tienen que hacer el juego para el dispositivo. Claro. Porque es un tipo de computadora. Esto no va a ser un accesorio. Esto tiene el precio de una computadora de alta gama y es una computadora con monitor incluido. El monitor va a ser tu sala, pero también tú tienes, obviamente, que pantallas en cada ojo. Tú tienes una pantalla 4K en cada ojo. Y además, este tiene hasta la pantalla por fuera para que el que se acerca a ti te pueda ver mirándolo. Porque la pantalla de afuera, cuando alguien se te acerca, a ellos se les va a mostrar tus ojos, tu mirada hacia donde está. Y si tú lo quieres mirar, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver viéndote y por dentro tú vas a ver al que se te acerca. Que tú estás trancado y si tú quieres, abajo del agua que tú quieres estar, donde decirlo, que tú quieras. Cuando alguien se te acerque, se te va a acercar entre el agua. ¡Hey! ¿Quieres cena? Ah, sí, claro. Y tú lo vas a estar mirando. No va a ser como hoy día esos VR, esos cascos VR, que la gente está totalmente aislada. Esto tiene una interacción exterior que va a ser una experiencia muy innovadora, muy nueva para todo el mundo. Inclusive, obviamente, por el precio, se está tratando de, vamos a decir, se está hablando. Apple no lo confirma porque Apple con productos nuevos no es muy explícita hablando. Ellos dicen que, o sea, el mundo de tecnología dice que ellos tienen que hacer un equipo más económico. porque 3.500 dólares más los impuestos, todo esto, o sea, no va a haber una de mil. Yo no necesito la pantalla de afuera, yo no necesito la de adentro. Entonces, estamos tratando de que Apple entienda que el equipo es costoso para el averaje y que no debe de ser tal vez tan prohibitivo. Pero, Apple cuando lanzó el primer reloj lanzó una versión de 10.000 dólares que era en oro, que no la compró todo el mundo, la compraron los millonarios. Y hoy día, tú decirle 3.500 dólares limpia mucho el campo hasta donde están las personas de un poder adquisitivo bastante importante. Entonces, ¿qué pasará con el resto? No tendrán acceso a esta tecnología, solamente podrán probarlo en el Apple Store. Se entiende que ellos pueden lanzar un equipo que no tenga tantas funciones como hoy día el reloj SE que no tiene todas las funciones de los más costosos pero que funciona para los que la mayoría lo quiere. Entonces, puede ser que ellos lancen eso. Inclusive, vi esta semana que hay una compañía que está haciendo un casco pero que es un visualizador del contenido que tú puedes capturar con el Vision Pro. El Vision Pro te está tratando de vender que tú puedes hacer momentos únicos que cuando tiene el Vision Pro tú le dices captura esto, captura este momento y tú vas a tener una cámara, un set de cámaras, vamos a decir 180 grados, 360 grados, que te va a capturar el momento real. No va a ser la foto que el rectángulo, va a ser el todo alrededor de ti y que si tú quieres volver a revivir ese momento te va a enseñar todo, que tú vas a poder ponerte el casco, ¿verdad? Y tú vas a ver lo que tú tenías alrededor de ti en ese momento, sonidos, cosas que tú no estabas viendo en el momento porque está tomando todo lo que está a tu alrededor. O sea, va a ser una experiencia inmersiva muy única y es una plataforma, es un cambio de paradigma. Están haciendo una plataforma totalmente nueva y eso es Apple, innovación al 100%, siempre. Y será una locura ver cómo eso influye en el contenido multimedia. No, no, ya pensamos. Eso permite, por ejemplo, que una persona que hace contenido de video, ¿verdad? De esos POV, tipo POV, ya tú no nada más vas a ver cámara frontal, tú vas a ver ese ángulo 360. O sea, literalmente tú vas a sentir que tú estás dentro del... Lo que nos mostraron en el video introductorio, todo el mundo se quedó con la boca abierta. O sea, durante una semana no se habló de otra cosa que no sea separato porque cambió la regla. O sea, tú tienes un equipo que ya tú lo vas a tener como un nuevo estándar de captura de imágenes, videos, de momentos, por decirlo así. Porque eso es lo que yo le llamo momentos. Inclusive, no sé si te viste en esta semana que salió como un... salió en todas partes. Es un aparático que parece un intang que es electrónico que tú le dices captura esto y es como una... Como algo que va aquí en tu... Como un pin. Es como un pin pero es grandecito porque es como que tú le hablas y la idea es que tiene como una cámara y eso. Tú capturas esto y eso no me mira para adelante. Y este otro aparato es otra cosa. Está en tu cabeza y tiene el 360 de la realidad que está viendo en tu cabeza. Entonces, muy interesante. Eso aparenta ser que lo van a lanzar en marzo de 2024. O sea que en menos de seis meses yo diría que ya podríamos tener uno acá. Como tú vienes a ver lo traemos para acá y hacemos un show aquí en realidad aumentada. Sería perísimo, viejo. Pero la verdad es que va a cambiar. La forma en que vamos a ver las cosas en los próximos cinco años a mí me emociona mucho porque tiene mucha tecnología. La gente con esto de la pandemia abrazó la tecnología de una manera diferente. Si bien todo en exceso es malo, eso siempre va a ser una constante. yo entiendo que la tecnología bien utilizada se puede utilizar mucho. No es no es totalmente dañina. O sea, si bien hay estudios que dicen que bueno, si tú tienes una educación 100% digital no es tan buena como la educación tradicional, que los expertos de Silicon Valley ponen a sus hijos en colegio donde tienen que escribir a mano. Yo encuentro que el balance entre todo da buenos resultados. Si tú tienes que el todo es de una forma, pues tú vas a tener resultados que van a darte algún insight acerca de cómo va ese método. Pero igual va a haber resultados buenos porque tú vas a rechazar todo lo bueno porque haya salido algunas cosas malas. Sino que tú siempre tienes que estar puliendo. Se ha encontrado un punto medio. Por ejemplo... Pero aplaudo a varios centros educativos que han abrazado el iPad que lo han incorporado de una forma diferente y los resultados que yo he visto de esas instituciones que están utilizando el iPad vamos a decir casi al 100% porque ellos lo han sabido hacer bien. Los resultados han sido impresionantes. Ahora, no es lo mismo tú decir como hicieron en el gobierno desde que anunciaron el 4% que vamos a meter dispositivos en todas las aulas si tú no le das el entrenamiento y no le das el seguimiento y no le das las herramientas y la plataforma y el seguimiento a cada estudiante para que nadie se quede atrás tú vas a tener lo que yo siento que ha pasado y lo que siento que muchas de las personas del ámbito de la opinión dicen que eso no ha servido de nada eso no ha sido bien mira yo lo que no estoy de acuerdo es con el aparato que eligieron ni el método ni la plataforma que eligieron porque eligieron un aparato Android eligieron una PC Chromebook una cosa que si bien Google es excelente en muchos ámbitos y permite que tú implementes cosas a muy bajo costo no todo lo barato es bueno hay veces que si tú inviertes un poco más el resultado cambia increíblemente porque la experiencia del usuario se eleva y al tú elevar la experiencia del usuario tú tienes ya una parte del entrenamiento que tal vez no tienes que hacer porque si se entiende fácil desde el primer día es intuitivo y ahí viene el tema del Customer Satisfaction de Apple que es el más alto en todos los dispositivos que ellos hacen en todos los reglones donde ellos compiten siempre tú vas a tener que ellos van a ganar porque Apple es user friendly eso quiere decir amistoso para el usuario y desde que tú ganas eso y aparte de eso tú haces el mejor hardware del mundo porque usas los mejores materiales porque inviertes en materiales en desarrollo investigación y haces un equipo ejemplar en todos los sentidos Apple se llenaba la boca diciendo que ellos hacían el mejor PC Windows del mundo y después de dos años diciéndolo la gente de PC Magazine le dieron la razón y dijeron el mejor portátil o sea laptop en aquel entonces el mejor laptop del mundo que corre Windows es una Mac y hoy día todos los grandes gurus de tecnología que yo conozco tienen una Mac porque dijeron pues es que el mejor hardware yo tengo el mejor hardware y tengo el mejor sistema para ellos el mejor sistema pudo haber sido Windows pero el hardware se lo dieron a Apple y poco a poco el sistema de Apple el de la Mac por lo menos ha ido creciendo a un punto donde ellos ya están casi como que ni se la paga con Windows en cuanto a funcionalidad mira mi 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 primer dispositivo Apple fue una una Macbook ya hace tarde entonces si 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 yo fui o sea tarde estamos hablando de 2005 más o menos estamos en 20 años casi 20 años hace casi 20 años fue mi primer dispositivo Mac y yo recuerdo yo tenía por ejemplo amigo Checo que Checo es como el OG de Apple en este país o sea cuando aquí nadie usaba Apple tú iba a la tienda de Checo y en su negocio todo era Apple y Checo todo era Apple Checo sabe de hierros él sabe de hierros y yo recuerdo que yo veía a Checo usando su Mac y obviamente sin yo usarla viéndolo a ellos yo no entiendo esa vaina yo no entiendo con mi Windows y cuando yo compré mi Macbook yo pensé como que iba a haber una curva de aprendizaje en lo que yo aprendí a usarla viejo fue una cosa totalmente intuitiva y lo mejor del caso es que todo el que tuvo computadora PC sabía lo que era tener una computadora llena de virus que se puso lentísima que la tengo que formatear ya una computadora una laptop que tenía 2 o 3 años tú fácilmente tenías que cambiarla porque no servía para nada ahora a la máquina hay que dañarla tú tienes que caerle a palo para que se dañen yo tengo gente que dice mire yo quiero una nueva esta funciona pero yo quiero una nueva ya pero no puede ser que esta máquina yo tenga un desastre con la misma máquina yo me siento que estoy ya en el pasado sí la puede hacer podemos dormirla como es capricho literalmente yo tengo en casa una MacBook Air del 2011 sí entonces señores ya esa máquina tiene 12 años del 2011 y se coge batería nueva que que yo la cambié fue porque dije ya llegó a donde llegaba pero funciona perfectamente tú agarras ahora la conecta la carga y ella te va a prender y tú puedes hacer cosas ahí eso habla mucho de lo que hace Apple en cuanto a ingeniería y en cuanto a diseño de sus equipos ellos los fabrican para que tengan un mínimo 6 años de software garantizado 6 años si tú compras una Mac nueva en .Mac o en cualquier parte de donde sea autorizada la venta si es nuevo el equipo Apple te va a garantizar que durante 6 años tú vas a poder actualizar eso al sistema operativo más nuevo y eso va en cuanto a iPhone a iPad creo que son 5 si no son 5 son 6 pero estamos hablando que son más de 5 años de que tú puedes contar con que ese equipo va a ser actualizable y tú vas a poder contar con él después de eso él va a seguir sirviendo sencillamente lo que no va a hacer es que por alguna razón ya sea de que el hardware no soporta la seguridad de los softwares más modernos que es lo último que ha estado pasando porque no tienen la capacidad de manejar los softwares modernos pero ya inclusive se está viendo que puede durar más o sea ya los equipos más modernos están inclusive preparándose para durar más en el tiempo y Apple ha hecho un trabajo increíble con su equipo de diseño que lo llevaba el famoso Johnny Ive que fue uña y mugre de Steve Jobs la verdad que ese señor y Steve Jobs se entendían muy bien y él logró entender lo que Steve Jobs le pedía que era hazme un equipo que la gente ame que la gente no pueda vivir sin él la gente te lo pide a gritos tú tienes que darle un equipo que complemente la necesidad y que la llene y que tú sientas que el equipo es parte de tu herramienta de trabajo de todas las que tú tengas y que nunca te va a dejar a pie y las Mac tienen eso de que son estables son pocos los problemas que dan solas a diferencia de los demás fabricantes que tú bien lo dices o sea dos, tres años a veces en otras marcas han tenido que subir la barra a otras marcas porque la competencia con Apple es muy dura y ya el estándar ahora en el mundo del PC es que te dan tres años de garantía es el estándar hoy día porque con Apple eso eso era poco entonces ya te están garantizando que el equipo por tres años para que contra el versus el equipo Apple no se vea tan mal ya puedo que te das un año de garantía pero si ese equipo no te falló en el primer año por un que ha pasado en muchísimos equipos porque eso de hacer equipos no es una ciencia exacta hay equipos que te van a fallar y Apple durante los años siempre ha tenido equipos que han salido con problemitas y ellos lo corrigen y te dan un programa de garantía extendida que puede durar a veces tres, cuatro, cinco años donde ellos corrigen todo lo que tenga de problemas que sea el problema que ellos describen y te lo hacen libre de cargo a través de nosotros los centros autorizados y a través del tiempo nosotros hemos reparado muchísimos equipos que ya se les fue la garantía pero porque había una garantía extendida Apple te lo cubre como un famoso los recall de los carros ¿verdad? Apple tiene eso de que cuando ellos meten la pata o que el equipo sencillamente falló por algo ellos saben dar la cara a través de nosotros que somos una red mundial de centros de servicio que le damos esa cara al cliente para que el cliente se sienta a gusto con su equipo y en eso Apple es excelente nos paga a nosotros y el cliente no paga nada la garantía la garantía extendida los incidentes que pueden pasar o sea ¿dónde tú has visto que tú puedes tener un equipo que tiene una garantía extendida que el equipo se te cayó un accidente se te rompió y tú vas y te lo cambian en 10 días o 15 días tú tienes otro equipo igual sin dar un centavo por lo menos en nuestro país en otros países puede ser que haya un cargo pero que eso funcione mundialmente es una de las ventajas que tiene un equipo Apple porque no importa donde tú te mudes o donde tú vayas si te daña el equipo va a haber un centro de servicio que puede ayudarte si tienes la garantía o la extendida de que tú tengas estés otra vez funcionando con ese equipo eso es algo que ojalá cualquiera que los carros fueran así cualquiera importara un carro de cualquier parte del mundo y te diera la garantía aquí que no es el caso Víctor ¿en qué año sale el primer iPhone? 2007 2007 ¿y el primer iPod? 2001 2001 lo que quiere decir que al momento de tu abrir .Mac a lo que tú estabas apostando era a vender computadoras y iPods es correcto es lo que hacíamos inclusive no había entrado Intel a la ecuación nosotros vendíamos Apple iMac con procesador Geck 5 eso era un procesador IBM que no corría Windows o sea Windows era un sueño una virtualización lentísima nosotros estábamos convencidos de que Apple tenía mucho que dar porque Steve Jobs había vuelto en el 98 yo no yo no tuve a Steve Jobs en el mapa hasta el 99 que mi mejor amigo el doctor también yo soy doctor mi amigo doctor Hendrik Guerra pues me fue a mi casa fuimos de un nivel a la casa y cuando él llegó yo tenía una Pentium Do con un disco de 2 gigas 8 gigas de RAM si no eran 4 no sé cuánto era el mouse ergonómico la pantalla cabezón esto con el UPS y él lo vio y dijo yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex en mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios pide lo que quieras tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar en Domex corremos por ti una PC para nuestros 5 años de universidad no tenemos que ir a mi casa porque yo tengo una Mac allá y podemos usar esa y tú tienes que comprar una Mac y yo ¿de qué te me estás hablando? esta computadora se conecta al IRC viejo y tienen App Store yo puedo bajar de todo aquí viejo no 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 mira esto se metió en la página Apple.com mira esta nueva iMac que acaba de salir mira esto esto es el futuro yo sí claro yo sé lo que son las Macs en la oficina de mi mamá lo que hay todos son Apple todo es Apple en la oficina de mi mamá entre el mi tío Orlando Jorge que en paz descanse que fue un bueno ayer fue su cumpleaños en el cielo y él él fue un mentor para mí en cuanto a Apple porque él imagínate él él era el hijo del presidente en los 80 en 82 86 cuando Apple salió con el con la con la Macintosh original él estaba en la presidencia aquí él fue yo me imagino que tuve que haber sido de los primeros porque él era un viciado de Apple desde ese entonces y él tuvo una una Macintosh 128k original y él desde ese entonces él era loco con eso era un joven en Orlando nació en el 66 él tenía que tener que 18 años básicamente cuando estaba metido ahí y era el primer hijo del país y él era esa su familia era muy adinerada desde siempre su mamá y su papá eran personas acomodadas y él tenía lujos y Mac era el hijo del presidente y él fue loco con Apple siempre y cuando él y mi tía se casaron y mi papá también siempre ha sido un Machead desde siempre mi papá desde que desde que pudo le dijo a mi abuelo hay que ponerte Mac ahí y cuando Orlando llegó dijo pero claro y se juntaron esas dos cabezas de Mac y y en la oficina de mi mamá siempre hubo Mac entonces ¿Cuál era el negocio? ¿Qué tipo de negocio? Hoy día Jorge Meri Villegas es una empresa de abogados un bufete de abogados de propiedad intelectual básicamente y todavía hoy día todo es Mac ahí y yo aprendí a punchar las Macs ahí y llegó un punto en el que yo las arreglaba o sea me llamaban a mí todavía hoy día a mí me llaman mira aquí se dañó tal cosa y yo voy porque esa es mi cuna y uno no deja nunca el hogar claro a veces mando a otra persona porque yo a veces me incomodo cuando tengo que bregar con una red impresora y todo ese tipo de cosas pero ya hemos pasado por ahí todo ha funcionado lo más bien y de ahí salí yo con Orlando que me dijo pero yo tengo una laptop ahí y no estoy usando yo me compré una nueva yo me compré una PowerBook Titanium y entonces te voy a dar la G3 mi procesador G3 G4 hablamos de G5 ahorita y él me regaló mi primera laptop y una laptop que tenía ya en el 2001 cuando me la regaló ya la laptop tenía como 3 o 4 años y él se había comprado otra se compraba una laptop cada 3 o 3 años al final la última laptop se la vendí o sea creo que fueron como 2 o 3 meses antes de que él falleciera y recuerdo que le hice la migración tuve que llamarlo que él quería comprarle el Microsoft Office yo todo eso se hace digital hoy día yo se lo descargué a su computadora activándolo y todo eso tuvimos que hacer un FaceTime porque él no sabía por dónde ponerle el código de activación y todo eso y lo logramos de lo más bien y fue una conversación como eh yo te digo hoy día en retrospección pues la veo como una como una maduración de nuestra relación de familiar y de a la vez de Mac de Mac Help claro porque me llamaba para todo lo que era su Mac su iPhone todas sus cosas todo lo tenía que hacer yo porque él no sabía él sabía usarlo él no sabía configurarlo él tenía que tener alguien ahí con él que no él decía no yo no lo quiero dañar lo que te dicen los viejos hoy día él era una él era yo digo que Orlando nació viejo porque él era una persona muy adulta desde muy temprana edad tuvo una responsabilidad muy grande cuando metieron a su papá preso por todo eso que Balaguer lo metió en la cárcel y todo lo demás y Orlando creció muy rápido porque de repente él era el vamos a decir el jefe de la familia que estaba afuera porque el otro Salvador Jorge Blanco estaba en Ohio y cuando yo lo conocí que fue más o menos en esa época cuando ellos se casaron Orlando para mí era un adultazo o sea era un agente y Orlando lo que tenía eran 25 años una cosa así y bueno con él tuve esa última conversación que le hicimos por FaceTime no fue la última vez que hablamos pero hablamos unas cuantas veces después de eso pero esa vez hablamos por FaceTime porque yo le tuve que decir lo que le digo a muchas personas yo necesito ver la computadora entonces llámame por el teléfono hagamos un FaceTime y voltea voltea la cámara que señores me lo hace mucha gente voltea el teléfono di que mira y yo no 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 hay un botoncito que voltea la cámara que switché entre qué cámara está mostrándose y bueno tuvimos ese momento hablamos eso yo estaba cenando estaba cenando con mi esposa mi hijo y bueno damos un momentico que tengo que hacer ese tech support y bueno lo logramos y ahí eso eso te da a entender que hoy día las interacciones de tecnología pues acercan mucho y con un FaceTime tú puedes resolver cualquier problema muchísimas veces tú estás en un sitio que tú no sabes qué hacer y phone a friend tú llamas a un amigo y a veces por videoconferencia tú resolves cualquier cosa hace 20 años eso Skype era una cosa wow era como que estoy haciendo un Skype uno no pensaba en hacerlo en un móvil algo que estuviese en tu bolsillo que ese dispositivo de comunicación estuviese tan tan fácil de accesarlo con el internet con todo la calidad hoy día y saber dónde vamos a estar en poco tiempo por la tecnología en cinco años señores estamos viendo cosas impresionantes todos los días la tecnología no está parando no le está bajando la tecnología cada vez le está dando más duro porque hay una competencia está tan dura que da miedo sí o sea ya incluso el esquema de Big Brother de que te está mirando de que todo es público de que de que nadie se escapa de que sí o sea eso es una parte pero la otra parte es que tú puedes lograr a través de la tecnología no es como como escuchaba en estos días que no es que la inteligencia artificial decía mi primo Orlando Prieto que un él es el tecnólogo que yo más cerca tengo y él decía no es que no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a la gente es que la gente que utiliza la tecnología la inteligencia artificial va a reemplazar al que no la utiliza porque estamos caminando hacia un punto donde el más hábil que resuelve los problemas más rápido de la mejor manera es el que van a querer en el puesto y si tú logras hacerlo utilizando la ayuda de una máquina muy probablemente los resultados tuyos van a venir más limpios tal vez no van a ser originales siempre tal vez no van a ser pensando fuera de la caja como dicen siempre pero va a ser una respuesta válida que va a pasar el 80 va a sacar un buen 80 en cuanto a no y que hay muchas cosas con no hacer pero rápido que no es lo mismo un 80 rápido que un 100 lentísimo claro que te diga ah si pero es que el requerimiento era para ya yo necesitaba una solución ya ah no pero es que la mía es mejor solución pero me toma dos semanas pero es que en dos semanas se me va la oportunidad y que también todo va a depender de que tan que tan experto tú te vas utilizando eso porque puede llegar puede darse ¿verdad? que que tú no te sales de la caja porque te apoyas en AI así como tú puedes convertir AI en una extensión de tu cerebro y pensar más fuera de la caja así es o sea que eso y que son los cálculos a veces que tú dices pero esto es tan difícil de tú calcular pero la máquina ya te lo calcula como decían los profesores cuando estábamos en el colegio no usen la calculadora que una computadora es una calculadora su vida entera y hoy día los memes están llenos de je guess what la tengo o sea tengo el teléfono aquí que tiene no solamente la calculadora científica tiene tiene ya que tú le enseñas la ecuación y te la haces o sea problemas que antes tomaban tiempo resolver hoy día se puede resolver muy fácil y puedes la idea es no quedarse nada más en la solución del problema es que viene después busquemos esa esa incógnita y busquemos la que la inteligencia artificial no pueda resolver para ver hasta donde llegamos y eso es que que límite ponemos nosotros hasta donde llegamos si tú tienes un límite y ya tú sientes que lo lograste pues te quedas te quedas sin hambre la idea es siempre seguir con hambre seguir como decía Steve Jobs stay hungry stay foolish foolish en el sentido de no ser un tonto si no es conservar ser creativo el foolish es de creatividad es de a quien quien no hace la pregunta más loca tal vez no llega a una respuesta increíble porque las respuestas increíbles vienen normalmente acompañadas de una pregunta muy loca una pregunta que nadie se hace ese es el foolish del famoso sí y yo siempre he visto esa frase como un contexto de 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 ingenuidad de inocencia desde el punto de vista en que a medida que uno va madurando uno se va haciendo como que muy aterrizado muy pragmático muy realista la rutina la rutina lo que te funciona yo no me salgo de mi libro claro el famoso libro los procesos los procesos se siguen claro hay que seguir procesos claro para lo básico debe ser siempre procesal hay que ser niño hay que conservar una parte tuya que sea niño que le guste el juego que le guste soñar eso eso es demasiado importante especialmente y agendarla agendar ese momento donde tú digas señores vamos a hacer un brainstorming vamos a hacer una lluvia de ideas para ver qué nuevo podemos hacer qué podemos cambiar qué tal vez está funcionando pero tiene más quejas que otras cosas en cuanto a servicio al cliente nosotros tenemos esas reuniones que hacemos periódicamente con todo el mundo que le pone la mano a un cliente desde el conserje hasta los técnicos que reparan y las personas que atienden los clientes en la tienda para venderle para solucionarle sus problemas tecnológicos su vida tecnológica y la idea es siempre tratar de mejorar los procesos pensar en cosas nuevas que podemos hacer para que el cliente se sienta más a gusto más libre y obviamente un cliente que se siente libre pues va a estar más contento a la hora de gastar en tu negocio y eso es lo que queremos siempre darle al cliente opciones para que no solamente haga lo que hace lo que se ha acostumbrado a hacer sino para que cuando llegue a la tienda diga pero ¿qué es esto? el colaborador nuestro sepa lo que es los artículos que tiene y que el cliente se interese tal vez en eso que no está haciendo ya sea fotografía ya sea podcast ya sea diseño ya sea desarrollo que son cosas que cuando tú entras a nuestra tienda y tú ves los productos que hay no solamente son bocinas y audífonos hay un sinnúmero de artículos que la gente puede pues explorar para que su vida sea tecnológica pues tenga más más salida más sentido y que conozca cosas nuevas y ahora con el Vision Pro eso es lo que vamos a ver que la gente ahora va a tener que porque yo digo que en los próximos 5 años son mucha la gente que se van a poner en un aparato de esos porque la curiosidad va a ser para mí muy alta con ese dispositivo porque tú vas a querer ver cómo se ve la vida a través de ellos sí sí y tú pues te aseguro también que aunque el costo ahora mismo es prohibitivo a medida que se vaya produciendo se van a buscar manera en eficientizar y también sacar versiones de la tecnología que sea más asequible como se hace con todo mira que lo que te dije ahorita no te la concluye de la idea yo vi un artículo que los videos que tú puedas hacer con el Vision Pro tú lo vas a poder ver con un aparato que están que están diseñando otra empresa que cuesta 80 dólares con 80 dólares tú por lo menos vas a poder ver los videos producidos por el Vision Pro tú no lo vas a poder generar ni lo vas a poder tal vez ver al 100% pero tú vas a poder verlo claro y eso está ahí ya darle un poquito más de tiempo eso sí ya eso tú lo puedes exportar en 4K entiendes o sea sí en ese sentido vamos a tener un cambio que es como es como el autobolador que supuestamente iba a llegar ¿para cuándo era? para el 2025 yo está ahí ya dos años hablaron una vez de eso ya hay obviamente drones tamaño de guaguas ¿no? y eso pronto literalmente de ese tamaño sí en el CES de 2020 2020 no en el día antes y yo fui en el 2016 en el CES de 2016 yo llegué a ver ya drones porque ese era el auge de los drones claro nosotros en Punto Mac trajimos drones en el 2011 los drones que tú controlabas con tu iPhone que eran juguetes los drones estaban naciendo en ese entonces pero para el 2016 que hablamos ya con DJI ¿verdad? DJI pues ya en ese CES habían ya prototipos de drones del tamaño de un autobús pequeño un autobús de bueno ellos parecieron un autobús de eso de de 20 pasajeros pero que ellos por el peso y todo te decían pude transportar 8 personas y serán gigantes ya en el 2020 justo antes de la pandemia señores yo creo que yo la traje yo traje el COVID de ese CES yo estuve ahí me sentí en el último día me sentí como que me estaba muriendo llegué aquí muriéndome de una tos una malísima fiebre de todo y bueno es que estábamos entre personas del mundo entero y muchísimas personas de de donde salió de China bueno no necesariamente de Wuhan uno no sabe pero muchos y bueno la idea es que en el CES ahí ya sí estaban más en serio Hyundai por ejemplo tenía un drone que ellos decían esto es en 5 años en los edificios van a tener que poner un un drone puerto porque esto esto lo vemos llegando a todas las ciudades del mundo para el transporte interurbano tú vas a poder trasladarte cuánto me tomó de mi casa por Ikea hasta aquí abajo la zarazota con suiche claro me tomó sí me tomó como unos buenos 35-40 minutos pero imagínate tú hacer eso en 5 que tú puedas que yo pueda llegar ah déjame llegar ahí caminando a Ikea que es un punto de como el metro como una estación de metro y que yo pueda irme a donde me lleven y que lo hagan lo hagan rápido o sea tú puedes cuando te viene a ver te puedes trasladar en una ciudad en 5 o 10 minutos y eso en ciudades grandes que no sé si tú he ido a México pero andar en México no he ido a México bueno tú puedes hacer una diligencia en México al día no te va a dar chance de hacer otra cosa eso me han dicho el averaje es dos horas y media eso es lo normal que tú ir de aquí a allí andar 3 kilómetros o te vas caminando una de las dos pero no es lo mismo tú andas caminando que andar en el carro en el Uber trabajando en el teléfono todo eso tú aprovechas tienes que hacer otra cosa pero hay ciudades que lo ameritarán que sencillamente los drones creo que en Río de Janeiro o Sao Pablo hay un servicio de taxis de helicópteros que eso es normal ahí pero el costo es elevadísimo porque es un helicóptero mientras que un drone se entiende que el costo va a bajar muchísimo entonces yo diría que ya en 5 años eso puede ser algo ya pues muy probable yo creo que el reto va a ser como tú controla ese tráfico en el espacio aéreo bueno si hoy estamos pasando trabajo con los semáforos yo confiaré y de hecho ayuda el hecho ayuda el hecho de que sea algo manejado por inteligencia artificial totalmente no va a haber un animal al volante mientras sea automático yo ahí tengo menos yo tengo más fe de que funcione bien porque igual cuando tú ves que hablan de los del autopilot de los carros eléctricos y todo eso tú estás manejando entre carros eléctricos y carros que no son eléctricos inteligentes ahí tú ves el chofer de una voladora con un Tesla al lado entonces pero en el aire se supone que no va a haber más que esos aparatos drones eléctricos inteligentes monitoreados y controlados por una central y eso se supone porque yo creo que hasta el metro o los metros debieran de ser así como que automáticos y entiendo que tienen una parte manual por eso inclusive ha habido accidentes pero se entiende que ya cuando tú estás hablando del aire ya es más seria la cosa eso hace un reto pero yo no lo veo muy lejos yo no lo veo muy lejos yo creo que por lo menos nosotros los dos estaremos vivos para sí claro no 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 por favor Apple va a inventar una pastillita que te va a dejar vivir 20 años más o sea eso ya Apple sobre todo Apple hey the eye pill the eye pill mira la verdad que Apple se ha metido mucho en cuanto a salud y bienestar físico ellos se han metido y la prueba es pero no como Bill Gates versión conspiranoica no Apple lo ha hecho muy en serio realmente ellos tienen un equipo de médicos que trabajan en Apple haciendo que que aprueben todo lo que se pueda a través de las asociaciones médicas como el el FDA todo ese tipo de cosas Apple fue el primero que puso un electrocardiograma en tu muñeca tú te tomas un electro con estos equipos no frecuencia cardíaca un electrocardiograma con las onditas de verdad de pip pip verdad y eso eso es algo que era increíble yo médico le enseño eso a los médicos y me dicen no 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 pero eso no puede ser y es que ya eso está hoy día en la muñeca por no decir en la palma de nuestra mano tener que un dispositivo te puede decir tu ritmo es irregular ve a un médico tener que un dispositivo tú te caigas una persona mayor se caiga y que llame a sus parientes tener que un dispositivo cuando tú estás en un vehículo y el vehículo se volca se volca que llame sentí una volcadura llamo a las autoridades y tú no te diste cuenta tú estás en el carro volteado y estás llegando ahí mira y esa vaina Víctor funciona bien hace como dos semanas yo me di un susto porque a mi suegro que es un señor mayor ya de 85 años está como un trinquete pero no deja de tener 85 años está duro sí sí el tipo camina más de 10 mil pasos está puesto paso en presa o sea yo quisiera tener esa vejez bueno como él es tan fanático de monitorear su paso diario y todo eso él anda con su Apple Watch y cuando se lo configuramos pusimos en los contactos de emergencia a mi esposa a mi cuñada mi cuñado y yo creo que permite a estas cuatro personas yo tengo una reunión y me llega un mini mensaje que dice que Abelardo Gerandi parece que sufrió una caída grave yo soy un contacto de emergencia tú sabes lo que yo pensé que tuvo un accidente lo llamo huyendo y lo cual a mi dime y yo no mira me llegó este mensaje que se me cayó el celular el reloj se le cayó bueno pero como dicen mejor ya sabemos que funciona mejor safe than sorry o sea tú prefieres estar aliviado de que no pasó nada pero mira que ahí estuvo la llamada eso uno falló mira y el patrón para cuando si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales disponer de guías de alimentación y estilo de vida he creado una nueva suscripción justo para ti de igual manera si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia encontrarás otras alternativas de menor compromiso patrón.com slash Hamid Yaryugay y hoy día vemos noticias a cada rato de un Apple Watch que salvó a unas personas inclusive ya en Estados Unidos tienen las llamadas satelitales incluso los teléfonos ya tienen eso si si tú por ejemplo andes en un carro y tuviste un accidente el teléfono hace lo mismito dispara los servicios de emergencia llama ambulancia contacta familiares y con la tecnología satelital aunque no tenga señal por lo menos en territorios como Estados Unidos está ocurriendo de que automáticamente tú puedes llamar o sea te dice inclusive bueno no tiene señal apunta el teléfono hacia arriba y tú pones el teléfono y te va diciendo a donde ella encuentra cuando encuentra el satélite te dicen ya hey estamos llamando a los servicios de emergencia y te dicen ya sabemos tu localización quédese ahí y te van y te buscan en el helicóptero y ya desde que eso salió han habido casos ya de rescates remotos que la verdad que tú dices wow Apple o sea cada vez lo haces mejor o sea ellos no están sentados en sus laureles pensando en el dinero que tienen incluso ellos siempre están pensando en lo que viene próximamente llevando los servicios a toda parte del mundo fue este año ahora que salió que tú puedas activar ese electrocardiograma con el Apple Watch en nuestro país tú tenías que antes viajar y activarlo en un territorio soportado y traerlo para acá luego ya activado mientras que ahora todo el que tiene un Apple Watch serie 4 5 6 7 8 y el nuevo 9 y los Ultra ya pueden entrar a su aplicación de salud y activar el monitoreo del electrocardiograma que uno lo debe de hacer diario son 30 segundos que te va a decir cómo está latiendo tu corazón ellos poco a poco han traído más cosas también está la detección de una anomalía auricular en el corazón de esas fibrilaciones que te pueden dar que hay personas que tienen fibrilación auricular eso es que uno de los de las cuatro cámaras del corazón pues tiene una una actividad eléctrica inapropiada que puede darte un problema y te lo dicen entonces tú tienes que cosas como esa Apple está velando lo próximo que viene no seguro verdad pero muy probablemente lo que ellos están trabajando para el Apple Watch es la presión arterial la presión arterial que es un una de los de los males más grandes de nuestra de nuestra generación porque la comida está muy atada a eso y el sedentarismo y y el estilo de vida el estilo de vida de las personas que no están haciendo ese ejercicio todos los días o todas las semanas varias veces eso está buenísimo porque tú sabes lo que pasa con la presión arterial que es un enemigo silente mucha gente está por ahí hipertenso y no lo saben pero cuando tú tienes un dispositivo que te da la alarma él no te va a gustar lo que te dice pero te lo va a decir pero te lo va a decir te va a decir mira esto está más elevado de lo normal desde que tú entras en 130 la teoría es que tú debes morirte y tu presión arterial debe ser 120 8 lo que dicen 12 8 en los hombres y 11 7 11 8 en las damas esto debe ser así o sea la presión no debe de cambiar con la edad antes te vendían que no que eso es normal nadie debe tener la presión por encima de 120 80 todos los organismos todos los seres humanos deben de tener esa presión como como base y uno debe de combatir el aumento y el descenso el descenso no es tan malo pero también es malo uno debe siempre velar porque uno esté por ahí y que mejor forma de monitorearse que con una cosa que tienes el cintero ahí ya con el electro yo soy uno de aquel electro cuando ella te lo dice tú le dices la frecuencia que tú quieres que te lo midas o tú lo bajas tú mismo tú lo pones ahí mismo le das ahí y ya le pones tu dedo ahí y también la y tú puedes asegurar que eso va a crear una una conectividad con tu médico de cabecera o sea no tan solo ya que iba a comenzar a poderse exportar ya se exporta realmente pero en Estados Unidos le manda directamente tú le puedes poner el médico directo y que tú puedes ya desde que hay una anomalía mira tú lo llamas lo primero es que fuiste una consulta médica y tú puedes exportar esa data y verla en consulta en directo en vivo con tu médico y el segundo layer la segunda capa es esa tu médico puede recibir un reporte de cualquier anomalía en tu ritmo cardíaco en tu en tu electro en tu presión arterial no dude tú que vengan por con algo de glicemia seguro es difícil que funcione directamente en el reloj pero a lo mejor se puede complementar con un monitor de glucosa que se ponga en otro sitio no no eso existe ya mi socio Raye que es un triatleta fue a él que te lo iba a invitar porque ese tipo si tú lo sientas aquí no yo conozco a Raye bien a él es que uno no quita al otro hay Raye porque ese tipo tiene un monitor de glucosa y él sabe en cuando está su glicemia en todo momento con una aplicacióncita yo me lo encuentro cada rato en el parque él lo tiene creo que es en el como aquí por la manera de COVID por ahí y la idea con eso es que puede ser que Apple esté trabajando en eso porque ellos inclusive están desarrollando leí verdad leí que están desarrollando un monitor de glucosa que mida la glucosa en el sudor que no necesite ser invasivo eso para mí que soy médico es como no es muy fácil entender esa 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 ciencia porque la verdad que es en la sangre si es glicemia aparte de mía es en la sangre glie de azúcar glisemia de la sangre entonces ¿cómo hacerlo? bueno no será glicemia entonces será sudore su bueno glisudor la idea es que van a cambiar la forma de medirlo y es lo mismo con el electrocardiograma era imposible pensar que con un solo punto tú podrías medir el ritmo cardíaco porque normalmente tú sabes que te ponen diferentes electrodos en todas las caras del corazón para que mida las ondas pero lo lograron hacer en la muñeca yo no entendi cómo lo lograron hacer y aprobado y que eso te da un ritmo tal cual tú lo puedes probar con uno de esos de 12 vías y te va a dar igualito o muy parecido entonces tú tienes algo ya que es válido para un historial médico que hoy en día es importantísimo pues masificarlo que eso es lo que hace Apple lleva la tecnología a la masa entonces han hablado de también que los airpods lo de los oídos verdad puedan ser llevados como un dispositivo médico recuerdo que Bose una vez hizo unos audífonos que te medían la frecuencia en el oído porque si el oído pulsa también o sea late y eso se cayó como que lo dejaron de hacer pero Apple hace uno o sea Apple hace un audífono muy popular y puede ser que ellos también se puedan meter por ahí a la salud pero el reloj parece ser el dispositivo más ganador en ese sentido sobre todo porque es el que tú usas todo el tiempo claro no te lo quitas o sea estos son unos aparatos que ya con la batería que tienen tú puedes durar dos o tres días con ellos puestos y es una herramienta sencillamente tú lo tienes ahí pues yo tengo que cambiar el mío ya porque el mío no me dura tres días los ultra han tenido esa batería un poquito más ese modelo claro por el tema de tamaño de la batería este es más grueso yo estoy contando con que mi esposa me los regalé de cumpleaños pronto bueno ya ya lo viste ya lo viste el puto más que lo tenemos y ya inclusive salió una versión 2 ellos parece que todos los años están con el tema de los relojes cambiándole haciéndole cosas nuevas yo soy de los que creo que el reloj no es una cosa que uno tiene que cambiar todos los años al igual que el celular tampoco no es algo que hay que obligatoriamente cambiar todos los años pero de vez en cuando hay una actualización que vale la pena y ahí vale la pena siempre ahí depende mucho de qué tan fiebruto eres también de qué tanto uso tú le vas porque por ejemplo para mí el sweet spot de cambiar el teléfono es cada 3 años a mí me gusta tener garantía en el teléfono me gusta porque adquirientes siempre van a pasar y es muy duro tú pagar a veces por esas reparaciones cuando ya no tienes garantía yo siempre compro mi teléfono con el AppleCare antirrobo y toda la vaina y y tengo no funciona aquí el antirrobo no se lo pongo o sea a menos que vayas a viajar mucho no yo yo cuento con eso o sea si me lo robaron o lo que sea pues mi próximo viaje aprovecho y resuelvo pero pero y aquí nosotros tenemos un iPhone aquí también pero tú me estás diciendo que el antirrobo aquí no aplica el antirrobo aquí no pero o sea el el AppleCare tú lo puedes comprar con eso pero que te lo roben aquí no te va a servir para que te lo reemplacen no te lo van a aceptar necesitan que sea en términos americanos sí ha estado votando esos cuatro ah pero pero sádico yo tengo mucho pagando el antirrobo no 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 vale la pena tú con la solamente el servicio porque antirrobo y antipérdida no también es lo mismo es lo mismo o sea que si a mí me lo roban me jodían no sí ok ahora si me desayuno en Estados Unidos bueno es otra cosa ya pero sí es muy bueno lo que te decía es que yo siempre pago el AppleCare la mayor urgencia que dan creo que son 24 meses ya se puede pasar inclusive a una versión mensual luego de los dos años o sea que tú puedes ya inclusive tener garantía extendida por hasta cinco años ok o sea que ya hoy día si tú quieres tener un iPhone por cinco años sencillamente le paga ese AppleCare mensual y nosotros tenemos forma de de que eso funcione incluso ellos tienen además de de eso de la garantía ellos tienen una opción fuera digo fuera porque vi que funciona en Estados Unidos aquí tú me dirás si se puede no de que tú puedes pagar un fee mensual así y cada vez que sale el iPhone nuevo tú vas y entrega y ya es como si fuera un leasing tú pagas un leasing de teléfono eso se llama iPhone as a service es un iPhone como si fuera un servicio te va a salir más costoso pero la idea es que es como como tú bien lo dices es como un lease pero siempre el lease sale más costoso porque nunca es tuyo es del otro sí pero depende como tú lo veas entiendes si financieramente te hace sentido paga eso y sabe que el último iPhone y que salió uno nuevo y tú vas y que no quieres también bregar con el tema de venderlo todo ese tipo de cosas el que lo quiera hacer de esa manera ellos lo están dando como una opción y hablo que está buscando la manera de darle todas las opciones a los clientes de que obtengan ya sea el equipo financiado sí pero a más tu financia siempre tú sabes que vas a pagar pagar más el tema del financiamiento es que te están ayudando pero tú te ayudando más claro claro pero pero si yo para mí es como que el sweet spot es cada dos o tres años cambiar yo creo que lo tengo ya como una parte de mi trabajo tener el equipo más moderno yo me he puesto más picky con eso después de que empecé a crear contenido sí bueno por ejemplo yo creo cada año te hacen algo siempre con la cámara alguna novedad te dan ahí donde voy ya yo como creo contenido con el teléfono ya yo siento que siento una responsabilidad de mantenerme más ajeno es una herramienta con eso y si la puedes tener y cuando tú ves por ejemplo que otro creador de contenido su contenido empieza a verse superior al tuyo y tú sabes que tu problema es tu teléfono entonces te agarra y cambia su teléfono ya no es de eso que usted está viviendo en teoría hoy día un segundo trabajo de muchas personas es es ser influencer o ser vamos a decir ser creador de contenido no me gusta decirle la palabra influencer es muy despectiva no despectiva es que tiene una mala una mala reputación está cualquerizada porque eso no es una profesión y cualquiera que cree un contenido en teoría va a ser un influencer a la cuanta a la cuanta marca que se anoten contigo tú eres influencer o sea que define ser influencer no tiene una definición muy 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 exacta porque la verdad es que es una es una profesión vamos a decir alternativa de los últimos 10 años porque señores a mí me hablan de podcast pero en mi cabeza la palabra podcast surgió como en el 2008 o no era por ahí y nosotros yo tuve un podcast y nadie se enteró porque no eran populares era hablando de tecnología era hablando de Mac hicimos hasta un hasta un show de televisión pero la idea era que queríamos siempre llevar tecnología a la masa pero no era el momento los podcast hoy día son importantes porque durante la pandemia todo el mundo buscó que el entretenimiento estuviese en su bolsillo y youtube no fue suficiente y por alguna razón que me imagino que fue el hecho de que las personas estaban en sus casas queriendo aprender y youtube es bueno para aprender pero youtube si que te da un anuncio todo momento te llevan de donde está la atención a otro sitio y tienes que estar quitándola 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 no sé si tú lo haces así a menos que tú pagues premium yo empecé a pagar el premium hace poco eso te iba a decir que a menos que tú pagues premium vas a estar en eso pero y también salvo que tú estés pagando el premium tú tienes que tener el app abierto no y que a cambio de Spotify hay forma hay forma de tu de tu por lo menos en el celular es más difícil pero en la Mac es facilísimo tú puedes tener eso ahí en una Mac andando en una pestaña porque youtube sigue siendo una sí pero la mayoría de la gente te consume claro en el teléfono con down the go sí caminando en el carro entonces es una fricción si tú estás viendo un contenido en youtube y tú quieres revisar whatsapp tú quieres meterte en instagram lo que sea ya se te cortó lo que sea que tú te vas escuchando claro pero lo que te iba a decir es que cuando todo el mundo redescubrió porque era viejísima una de las primeras aplicaciones de ios ha sido la aplicación de podcast pues redescubrimos todo eso y lo llevamos al sitio donde donde estamos hoy que normalmente en el vehículo estamos escuchando el podcast y que ya hoy día nos edificamos con todos los temas porque ya ya sí explotó la plataforma de podcasting explotó una de una manera tal de que para todos los gustos ya hay un podcast contenido que es constante como este que ya tiene ciento y pico de episodios que desde que la pandemia arrancó en full se comenzaron a ver en todos los ámbitos y ya hay uno para todos en todos los idiomas o sea en cada país donde se habla un idioma diferente hay un podcast rey de todos los de cada nicho y eso multiplícalo por todos los idiomas que hay por todas las regiones que hay por todos las esquinas del mundo donde se quiere aprender algo o se quiere edificar con algo que es lo que yo creo que hacen los podcast no es que te enseñe porque no es una no es una lección no es una clase que tú vas pero la gente siente que es como una clase porque te abre el cerebro con cosas que tal vez tú no habías desarrollado con personas que que están especializadas y que es una plataforma que a diferencia de radio y televisión te permite profundizar mucho más por el tema de los anuncios si bien radio se meten shop 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 viene comercial ok ok vito terminamos y los radios son son cápsulas normalmente las personas que están escuchando un show de radio el tiempo de escucharlo normalmente es el commute de un sitio a otro o sea el viaje de un sitio a otro que normalmente no pasa de una hora me pasa con el show de Karina y Sergio Carlos que nosotros tenemos 15 años haciendo y mi intervención es una vez a la semana por 15 minutos y yo ocupo el slot de 2 de la tarde a 2 y 15 2 y 20 15 minutos y hay personas que sencillamente no me escuchan ahí o sea me dicen mira no yo nunca te he escuchado ahí o en 15 años me dicen bueno si yo te escuchaba pero cambiaste de horario porque ya mi horario de comida ya no es el mismo o ya tú no estás en el mismo horario que yo estoy en la calle mientras que yo lo que le digo ahí es baja el podcast o sea si te gusta el show tírate el show después que tú llegas a tu casa para que te pongas al día con todo porque el contenido es muy interesante lo hacen diariamente en vivo y llama mucho la atención porque es de actualidad es una revista a diferencia de los especializados que obviamente el que sigue algún tipo de hobby algún tipo de actividad pues le va a interesar muchísimo porque le van a dar en el como dicen le van a dar en el pelado cada vez que escucha el show y entonces obtiene esa esa satisfacción de que su su nicho está siendo atendido por un experto alguien que sabe y que y que sabe preguntar como tú que sabe preguntar que sabe llevar una conversación como la que estamos teniendo entonces eso eso llama la atención eso yo lo vi al principio de los podcasts porque hay podcasts que tienen más de 10 años señores bueno el de Joe Rogan que es el número uno está desde el año 2010 y como Howard Stern también son podcasts viejísimos que estaban ahí que la gente a veces no entendía lo que era yo mira yo por mucho tiempo vi el icono de podcast en mi iPhone y yo no sabía lo que era yo no sabía lo que era eso es así vino de la palabra vino de iPod vino de iPod si de hecho yo hice un episodio con Tedesagua en donde hablamos de la historia del podcast y cuál fue el primer podcast y desarrollamos eso si y ese ese menú en el iPod estaba ahí la gente no lo usaba porque no había contenido en todos los países entonces tú no sabías que meterlo si lo tuyo es navegar mucho atención aquí porque te tengo noticias ahora vas a recibir hasta el triple de velocidad en tu fibra óptica y lo mejor tu mismo plan con más velocidad así de simple Altice la red global de los dominicanos y la barrera del idioma también es otra que no es lo mismo tú escucharlo en tu idioma que en un idioma que no es el de todos los días entonces ahí ya se hace interesante tú explorarlo en tu idioma en tu sociedad y ya obviamente pues tú te enteras de muchas cosas y aprendes te edificas que es lo que me gusta decir en cuanto a eso mira Víctor tú definitivamente has sido un visionario porque como yo te he preguntado esa cronología ahorita de cuando empezó el iPod cuando vino el iPhone porque tú te metiste en este compromiso de representar la marca cuando era una marca buena reconocida pero era una marca que no era ni sombra de lo que es hoy y tú estabas contando ahora con vender computadoras y iPod yo te aseguro que tú no tú no tú no te imaginabas que iba a explotar de esa manera la marca ¿verdad? y su su portafolio de productos yo te tengo que decir que sí yo no sabía cómo pero tú sabes que había algún diamante claro mira cuando me introdujeron a la Mac que me la llevaron a mi casa te digo que mi mejor amigo Hendrik me dijo que aquí va a haber una Mac y yo yo le dije bueno mira no hay cosa que yo me proponga que no lo logre o sea yo cuando me propongo algo lo logro y me lo voy a proponer y trabajamos hicimos una página web nosotros él y yo y con el dinero que yo me gané y mi hermano me ayudó compramos una Mac y la tuvimos ahí y ya después de ahí era casi religión de nosotros cada cada enero ver un el keynote de Steve Jobs en una convención que se llamaba Macworld que iba casi como que se dice paralela así es había así es primero y luego la gente los Macfreaks iban para San Francisco a ver que traía Apple este año y veíamos siempre los keynotes de Steve Jobs y ahí fue que vimos yo vi el lanzamiento del iPod cuando el tipo sacó mil canciones en mi bolsillo todo el mundo estaba vuelto loco con la música con la música digital había amigos míos que tenían disc disc man no mini disc era un mini disc man tú te acuerdas de los mini disc claro todo eso era como un cartucho una cosa ahí nosotros estábamos quemando MP3 de los Napster en los CD DVD o sea había un movimiento en eso de la era digital de la música y todo eso y cuando este señor sacó esto del bolsillo y cuando yo supe que había un tío de mi esposa que tenía ese iPod original y él lo llevó a una casa que nos juntamos ahí en Constanza pilló mi primer iPod yo ahí ya estoy en Constanza ahí desconectado de todo ahí no había nada internet no había nada o sea imagínate estamos hablando de año 2001 2002 y este tipo saca eso y yo lo escucho y yo digo no esto no puede ser esto le da para adelante la ruedita que daba vuelta la primera ruedita era física la ruedita daba vueltas después pasó a ser touch y bueno pero eso fue increíble en ese momento ya ahí cuando yo vi lo que yo tenía en mi mano yo dije es que este tipo no va a parar él no le va a bajar a la tecnología como tú ves que él logró hacer algo que nadie se estaba imaginando porque cuando se enteraron que Apple estaba construyendo eso porque los rumores en Silicon Valley eso corre como la pólvora una compañía de una vez sacó una cosita parecida antes de que saliera el iPod que era el Creative Send Creative que se yo que cosa y cuando iPod vio y sacó eso que tenía una pantalla de verdad y el truco del iPod era la ruedita y la forma de tú controlar que no era un botón de darle porque imagínate tú andabas en una librería de mil canciones llegar a la o sea que no es que la navegación era todo y al él introducir la forma el GUI el Graphic User Interface cuando ese tipo sacó ese GUI que era sencillísimo andar de la A hasta la Z dándole tres vueltas a tu dedo automáticamente la gente hace clic y el clic significa voy a sacar la tarjeta y lo voy a comprar ahora mismo porque yo lo necesito entonces yo ahí dije pero este tipo tengo otra cosa este tipo las Mac que sacaba las cosas que hacía el fino que se atrevía a sacar una laptop las cosas que tú de las que él hablaba en cuanto a durabilidad en cuanto a materiales nadie estaba pensando en eso en una computadora la computadora eran cajones color beige de lo que sea de aluminio de que aluminio eso era de hierro de hierro que tú te acuerdas cuando te hubieras una PC y te cortaba este tipo las hacía por dentro más bonita que por fuera sí, exacto ese perfeccionismo con lo que él trabaja con Johnny Ive un diseñador inglés que hoy día el tipo es Sir Johnny Ive porque él diseñó el iPod el iPhone el iPad el todo el tipo era el que le daba la forma a la visión de Stephen Paul Jobs y la idea es que yo lo vi temprano pero es como cuando tiene un sueño y tú dices que increíble lo que yo me soñé nadie me lo va a creer y de repente yo me junto con con mi hoy socio que me lo introduce mi hermano en un cumpleaños y me dice ustedes dos hablan de la Mac como como que ustedes tienen un idioma por esta vaina ustedes hablan de eso como que fuera lo último de los muñequitos siéntense ahí ustedes dos que yo sé que yo sé que de esta conversación va a salir algo y nos sentamos a hablar y mi socio y yo automáticamente dijimos ¿y qué es lo que viene? este tipo va a nacer un teléfono tiene que nacer un teléfono porque te imaginas que esta disparate que yo tengo de Sony Erics pero mire el iPod ¿cómo hace que no Apple no va? no, qué sé yo ¿qué? y esto y la computadora y esto nosotros sabíamos que venía era cuestión de saber cuándo y nosotros estábamos un momento yo estaba estudiando medicina él era un arquitecto prodigio y nosotros estábamos en mundos opuestos nada que ver no nos entrecruzábamos por nada pero un ente nos juntó mi hermano y nos dijo la palabra mágica siéntense a hablar que de ustedes va a salir algo y lo que salió fue una cosa que se llamaba el Apple User Group que era donde nosotros damos soporte a la comunidad Apple que era pequeñita en ese momento y esos groupies que formamos el User Group de Apple pues teníamos dos cabezas y éramos mi socio y yo y él y yo dijimos un día pero aquí no hay nada que represente a Apple bien como Apple se entiende que se merece Apple ya tenía tiendas en el 2001 abrieron los primeros Apple Stores y ya nosotros ahí teníamos la cabeza en eso pero yo en mi área él en la suya ¿tú llegaste a ejercer? sí pero no no solo yo no no me no me no me inscribí en el colegio médico yo no saqué el X4 yo me gradué con honores todo lo que tú quieras hice la pasantilla ya yo tenía todo yo nada más tenía que ir a inscribirme para sacar el X4 y ahí fue que yo dije hold on creo que me voy a ir para Estados Unidos tal vez que yo no quiero ejercer inmediatamente me comencé a formar para pasar los boards en Estados Unidos y en ese momento ahí en ese estudio diario estudiando nada más estudiando 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 yo tenía muchas cosas en mi cabeza y entre ellas estaba como busco dinero porque yo no voy a trabajar por mucho tiempo todavía entonces como ese un side job fue atender una tienda de ebay de un primo mío con el mismo Orlando que estaba hablando ahorita y yo le dije mira yo creo que como él me enseñó que el dinero se puede salir del internet de lo digital de la tecnología por decirlo así y yo le dije mira lo que yo creo que hay que hacer es una tienda de Apple aquí que hace algo que sea lo más cercano a un Apple Store con variedad de accesorios con variedad de todo que la gente pueda llegar y pueda decir yo quiero esto 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 en el momento como que no no se materializó eso pero mi socio si me dijo que sí me dijo pero si vamos a hacer esto esto es lo que necesitamos hacer y ahí fue que formamos la sociedad y mi socio y yo comenzamos con con una una tienda pequeña totalmente experimental por decirlo así sabíamos que lo que era un Apple Store sabíamos que no podíamos replicarlo pero cogimos lo mejor que podíamos y logramos con una pequeña clientela comenzar a rodar fue literalmente con tarjetas de crédito prestadas de nuestros padres comenzamos a comprar y a importar y dijimos bueno pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien estamos cobrándole a la gente con impuestos y con todo y haciéndolo todo lo mejor que podíamos y comenzó a rodar estamos hablando de 2005 o 2006 y entonces Puto Max se incorpora ya formalmente en el 2006 y ¿cuánto van? 17 años 18 años que estamos en eso y no vamos a parar no vamos a bajarle no no y con el producto pero sí lo que te quiero decir es que lo vimos en un momento que nosotros dijimos es que ya teníamos el iPad en la mano y veíamos la la ficción que tenía la gente la fijación que tenía la gente con su música y con sus con sus álbums y que querían ripear o sea pasar de CD que tenerlo todo en su bolsillo y nosotros decíamos pero es que no tiene sentido de que Apple haga un un iPod y el teléfono sigue siendo esta cosa tan bruta yo en trabajando en CD-MAT cuando yo trabajaba como pasante yo tenía un Palm Pilot que era lo que había en ese momento que era como una como un un organizador era un teléfono yo recuerdo era un teléfono parecía un Blackberry pero era un teléfono con el lapicito claro tú tienes el stylus tú tienes de todo y el hacker era mi amigo él yo estábamos juntos en eso y él era el hacker él era el que encontraba todos los libros en internet de todas las especialidades médicas y nosotros teníamos la biblioteca de libros en un en un y entonces los doctores se volvían locos cuando decían ¿y cómo tú sabías eso? ¿y cómo tú ¿de dónde tú sacaste esta información? tan rápido yo lo tengo aquí doctor ¿qué? ¿cómo? yo quiero uno de eso entonces yo dije venga pero yo soy bueno vendiéndole electrónico a la gente ¿por qué yo no puedo hacer eso como un método como una forma de ganarme la vida? no, no como una forma de ganarme la vida o sea yo dije al final ahí fue que yo paré dije yo voy a colgar la bata y yo me voy a dedicar a los electrónicos porque el futuro que viene por aquí si este compound yo no me quiero imaginar cuando va a polar un teléfono y nosotros cuando cuando raye mis socios ¿fuiste usuario de BlackBerry en algún momento? sí porque mi hoy esposa vivía en Argentina y ella tiene un BlackBerry allá y la única forma de comunicarte con una gente que vive fuera con su BBP con su BBP y yo por ella saqué ese BlackBerry y bueno yo la cambié rápido para iPhone después de eso y sí lo usé como por un año tenía un curve tenía un curve y bien o sea BlackBerry no era una una máquina mala era buenísimo para escribir era buenísimo para textear BlackBerry era excelente BlackBerry lo que no supo no revolucionó ellos no supieron pero en su momento ellos hubiesen sacado el BlackBerry como lo hicieron al final que era con pantalla táctil total y ellos hubiesen tragado su orgullo y hoy día estuviésemos hablando de BlackBerry como una más de las empresas de tecnología pero ellos no se supieron montar en el caballo que iba más rápido en el momento ellos se quedaron en su caballo lento que fue muy rápido en un momento pero ya estaba cansado y no supieron ver hacia dónde iba ellos fueron el blockbuster de los teléfonos ese señor hizo una entrevista una vez y él tiró un iPhone así lo tiró en el medio de la entrevista esto es un disparate y tiró el iPhone y eso le dieron eso los primeros memes del momento era con eso por ver el fracaso de BlackBerry con este señor tirando el iPhone tirando lo que fue que le tumbó su empresa la empresa de ellos entonces nosotros sabíamos que Apple estaba hecho para grandes cosas armamos la empresa aquí cuando nadie estaba creyendo en Apple usted es tan loco que usted se está metiendo con Apple Apple no viejo esta gente no es por ninguna parte mira que Apple lo que tiene es un 2% de las computadoras hoy día Apple está creciendo no tiene ni cerca del 100% pero Apple tiene entiendo que un buen 15% de computadoras si cuentas el iPad como una computadora entonces Apple se mete como en un 30-40% si cuentas el iPhone como una computadora pues Apple se mete como en un 70% porque si tú te metes a la penetración que tiene el iPhone el iPad y la Mac en el mundo de la computación ya ahí es mucho más alto el porcentaje que ellos tienen y el iPad y el iPhone tú me dices a mí son o no son computadoras bueno yo ando con una MacBook Pro y esa es mi computadora tú con un iPad Pro perdón un iPad Pro un iPad Pro es mi computadora y tú dices que ya bueno mira que el iPad le han le han tratado de cortar el camino varias veces porque se ha metido en el ring de los de los pesos pesados de los de los de los de los fuertes que son los fabricantes de computadoras y mira que Facebook nunca le hizo una aplicación al iPad Facebook desde el año 2000 ¿cuánto? Facebook salió como en el 2005 o 6 por ahí salió el iPad en el 2010 y ellos no lo hicieron nunca una aplicación nativa fue solamente hace como un mes y pico dos meses que WhatsApp tú lo puedes activar en el iPad o sea como plataforma iPad había crecido solo a pulmón como decimos ya se puede WhatsApp si mira ah mira tú no lo sabías yo me enteré hace como un par de semanas porque lo dije en una noticia y después no fue como en esta misma semana que yo dije pero déjame probar esto y lo probé ay Dios mío pero ya automáticamente yo para muchas cosas que utilizo la computadora para WhatsAppear que trabajo por ahí también pues ya lo puedo hacer en el iPad eso es que es una herramienta de trabajo o sea la cantidad de de grupos de trabajo en los que yo estoy tú sabes que recibo documentos en PDF recibo videos iba a traer el iPad yo ando como tú así con el iPad con su teclado y todo que parece una laptop y le iba a traer y dice tú sabes que no yo no veo a la gente en el podcast de Hamid con el iPad como que ahí no voy a estar sacando tampoco tanto ando con mi teléfono y con eso yo sé que yo resuelvo pero igual sabía que era una conversación no es que íbamos a estar mirando equipos pero el iPad hoy día con un teclado el Magic Keyboard que tiene el trackpad se siente como una laptop y ya ahora hoy día con el tema del WhatsApp por lo menos en nuestro país se siente como una herramienta de trabajo total yo lo compré con mis reservas como déjame ver cómo me va exacto en el tema de usarlo como una computadora y en su momento yo tenía mi MacBook y tenía el iPad una MacBook vieja que ya estaba por cambiar y desde que yo le cogí el piso al iPad esa MacBook nunca la he vuelto a usar para nada mira iPad tiene en tabletas iPad tiene como el 70% del mercado y el resto de las tabletas son de bajo costo porque las de alto costo que no son Apple ocupan como el 2% 3% que son las la marca Samsung Lenovo que hacen tablets muy buenas pero que es ahora que están alcanzando el iPad iPad ya tiene 13 años fue el último producto que Steve Jobs presentó él y dijo que lo que miren esto y lo que él decía que es totalmente cierto el iPad se hizo primero que el iPhone lo que pasa es que el iPhone necesitaba salir primero porque un iPad no en el momento de la de su concepción no era una necesidad la prioridad en cuanto a necesidad era el teléfono porque en el momento 2007 que se anuncia iPhone recuerden señores recuerden al 2006 metan su cabeza en lo que era el 2006 en cuanto a teléfono lo más avanzado que había era el Palm Trail eso era lo máximo porque tenía el tecladito como un BlackBerry no era BlackBerry tenía aplicaciones tenía de todo no era un BlackBerry BlackBerry tenía la mensajería instantánea por el cuello o sea ellos eran misajería instantánea email eso era lo mejor porque escribir en un BlackBerry pero el Palm era la misma cosa escribir era la mismita cosa lo que pasa es que no tenía no lo que pasa es que era mucho más barato el BlackBerry el BlackBerry era más barato entonces mucha gente más lo tenía entonces escribir en el BlackBerry era ya una era una general todo el mundo sabía escribir en un BlackBerry y que tú te quedabas afuera porque por ejemplo que eres exclusivo conoce a cualquier persona y dame tu BBP si tú no tenías BBP tú estabas fuereado que hoy lo estamos viviendo con el iMessage por lo menos en los países donde se utiliza aquí en nuestro país se utiliza mucho el WhatsApp como mensaje instantáneo no que se utiliza poco no se utiliza tanto por un poco no si tú tienes un iPhone tú con alguien tu iMessagea tú mensajeas por el iPhone en el message casi siempre pero con alguien en la mayoría de los casos para que el WhatsApp es todo el mundo entonces todo el mundo tiene eso entonces lo que pasaba con BlackBerry era eso que era exclusivo y hoy día iMessage sigue siendo es totalmente exclusivo porque solamente habla entre iPhones y Macs y nada que sea de otra plataforma habla en iMessage que lo están cambiando le están forzando a Apple por lo menos a través de Europa como hicieron con el USB-C que ya lo están forzando Apple a incorporarlo en el iPhone ellos lo tenían en todos los equipos ese iPad es USB-C y Apple desde que la concepción de USB-C en el 2015 tiene equipos USB-C y ellos fueron los primeros porque ellos fueron los que dijeron miren esta tecnología la necesitamos hacer hay que hacer la universal todo lo que tú quieras no la metieron en el iPhone porque el iPhone era su su cash cow era su y su plataforma con Lightning estaba creciente entonces no había por qué cambiarlo ya hoy día ante las presiones de la Unión Europea y el mundo entero realmente Apple cede y pone el USB-C ahí y están cediendo en cuanto a el RCS que es el Rich Chatting System algo por el estilo que la idea es que tú estás abriendo que la aplicación de mensajes de iPhone ya sea intercomunicable con Android o lo que sean lo que quieran utilizarlo no tiene que ser puede ser hasta Windows o lo que sea Linux todo el mundo que quiera hablar puede utilizar ese protocolo para hablar a través de esa plataforma pero lo que Apple dice a todo el resto le seguiré poniendo la la borbita verde la azul sigue siendo de nosotros o sea que en ese sentido bien porque tendremos eso universal pero hay algo bueno en ser exclusivo cuando tú tú tu experiencia es única sí pero está bien se puede abrir para todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho también a chatear y que no sea exclusivo yo creo que una de las mayores genialidades que tiene Apple es la integración y esa sincronización entre todos sus dispositivos es decir y iLife para mí eso es priceless ellos tienen uno que se llamaba iSync al principio que era que tú le dabas un botón y te sincronizaba todo ya hoy en día es totalmente automático cuando te das cuenta y es uno de los grandes logros que es iCloud y por ejemplo exacto yo por ejemplo yo ando con la la computadora porque yo estaba trabajando en la computadora pero yo tengo la tranquilidad de ir a una reunión o lo que sea solamente con mi teléfono y si yo tengo que buscar un documento yo lo tengo en mis archivos yo no tengo que ah dejé la computadora no todo está sincronizado cuando alguien me habla del auto recovery que no que yo estaba haciendo un documento en Word y no lo había salvado y yo dije ¿qué? ¿cómo? estamos hablando de eso todavía estamos en el 2023 son cosas que hasta Microsoft lo haya vamos a decir lo ha reparado con 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 el OneDrive ellos tienen el OneDrive que es tú comienzas a escribir y si tú tienes tu office en línea claro porque si tú tienes el office vamos a decir el que solamente funciona con con o sea que es en tu computadora que está que no está conectado con la red no es lo mismo y ellos lo han hecho muy bien porque se han se han pues actualizado con todo eso de que tú quieres trabajar en la nube y Apple lo ha hecho demasiado bien porque Apple integró esto como uno de los servicios core los core services que es la sincronización porque tú estás trabajando en tu computadora en una computadora de escritorio y ya tú no tienes que mensaje me tengo que mandar esto por e-mail tú no dejaste de trabajar tú estás trabajando bueno yo que lo trabajo en el Keynote en el Pages en el Numbers que es la suite de Apple para para todo lo que somos electrónica cartas y presentaciones y yo automáticamente yo me voy de mi oficina yo sé que eso tiene el iPad el iPad puede estar descargado y llego yo a un sitio lo conecto y eso automáticamente yo lo prendo ya ahí te abro la aplicación y eso está ahí ya actualizado como debe de ser ni hablar del teléfono entonces tú te das cuenta que wow hemos venido de la prehistoria a la actualidad de tecnología en 20 años hemos andado mucho pero Víctor tú recuerdas lo que era tú compras un teléfono nuevo y haces esa pasate la información incluso pero estamos hablando de que año todas las etapas pero por ejemplo yo sé que Apple no se perdía todo o sea el SIM recuerda que el SIM guardaba contactos yo todavía tengo contactos ya ni siquiera se usa el SIM pero yo tengo contactos que están en hoy día ya en iCloud y todo que yo sé que yo los creé en el SIM y que con el tiempo he aprendido que esos contactos saben dar problemas porque son tan viejos la creación es tan vieja que eso resetea todos los sistemas inclusive yo tuve que una vez yo tenía un problema que había un contacto de esos contactos que me llamaba y se me frisaba el teléfono y yo ¿y qué era? y cuando me pasó después con otro estos son los contactos del SIM porque eran tan viejos porque uno tenía que guardar la información creo que te cogía 256 era algo así 256 contactos y eso era lo que te cabía en el SIM y eso entonces tú lo ibas pasando yo tengo más de 20.000 contactos porque yo he hecho yo he metido a la base de datos del negocio con lo de mis socios con todo el mundo yo siempre he tratado porque como yo fui durante mucho tiempo cabeza de servicio técnico que era básicamente si se reparaba en .mac yo tenía que saberlo cualquier equipo que pasaba por ahí yo hacía mi ¿y tú tenías cada uno de esos contactos? sí de los clientes del principio sí porque yo tenía que hablar con todos y me salía cuando no teníamos una central en .mac y estaban usando el teléfono porque por ahí entraban las llamadas de los clientes yo llamaba del teléfono mío y me pasó en pandemia eso yo lo reviví en pandemia ahora porque era era casi imposible trabajar y estar pendiente a la central que entra llamar a través de la central los celulares que hay que marcar unos códigos y una cosa yo cogía mi celular entonces me pasó que yo con la pandemia tuve que poner un emoji a los contactos que yo creaba por la pandemia porque eran contactos que yo decía que este no es un contacto mío este es un contacto del negocio que yo tengo que llamar para servicio técnico para lo que sea que emoji tú lo ponías yo soy visual entonces yo le puse la macadilla no 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 fui tan fuerte pero le puse el emoji que es una carita como frizada que es como azul para yo distinguirlo desde que yo veía esa carita azul ya yo sabía que era este es un contacto que es un cliente no le hable como que tu amigo como que tú no como que tu super pana este es un cliente no le dije que es lo que exacto exacto buenas tardes como está en que le podemos servir porque ese mismo cliente tiene que ir por encima de la pistada y verdad pero mira Víctor a donde yo iba ahorita hablando de esa experiencia de cambiar de teléfono uff Yetour es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martín ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes con exportación a más de 30 países en su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles la X70 la X70 Plus la X90 Plus y la Dash todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido Yetour Drive Your Future antes cuando uno antes de yo entrar fue que uno cambiaba mucho de marca tengo un Nokia tengo un Sony Ericsson uno perdía un viaje vaina y tu tu única salvación era guardar contacto en el SIM como tú dijiste y Google Sync después después de mucho tiempo Google Sync pero yo recuerdo que desde que entré al ecosistema por ya cada vez que yo cambiaba el iPhone era un proceso sumamente fácil pero como cada vez se hace más fácil o sea yo tuve de viaje reciente aproveché el viaje y me compré el 15 viejo yo aprendí es una adopción temprana tú eres early adopter desde que sale tú lo compras no yo no cuando te toca el modelo o aprovechar yo no lo hago siempre hay gente que lo viva y te dice no no soy nuevo yo lo compro dentro de un par de meses yo no soy di que salió mal hablo de ti hablo de ti pero pero si esta vez quise aprovechar el viaje lo compré y viejo cuando mi otro iPhone estaba ahí cerca y yo agarro el nuevo lo prendo y de una vez me dijo tú quieres con todo y el eSIM te lo hace todo viejo yo hice ese proceso y ya a ratico yo tenía todo aquí lo que tardó mucho tardó como más de un día completo fue Whatsapp lo que pasa es que Whatsapp tú tienes que hacer primero el backup en la nube de ellos y después se pasa Whatsapp eso fue lo que me tardó o sea yo duré más de un día en que Whatsapp son dos mil millones de usuarios de Whatsapp y que uno tiene mucha data en Whatsapp porque cada uno de esos contactos son los videos que se comparten fotos, videos eso te carga si no debemos de tener tanto la verdad que hay que hacer un Spring Cleaning todos los años borrar los videos más grandes que normalmente no son de uno yo de vez en cuando me entro especialmente a los grupos que es como donde más junk se acumula me meto en los grupos y le hago un wipe a esa eso es muy saludable hacerlo porque te libera mucho espacio en el teléfono que a veces tú crees que necesitas un equipo de más capacidad y la realidad es que no es que tu Whatsapp te está cargando ahí la mitad del espacio y es bueno hacerlo de vez en cuando eso es recomendabilísimo realmente pero sí la verdad que hemos llegado a un punto donde el setup es pocos clics y eso antes para uno pasar una computadora a otra había que usar un cable Firewire que era la tecnología de Apple rápida de conectividad y tú tienes que poner una máquina en modo target y conectabas a la O2 entonces ahí hacía el traspaso pero estamos hablando de que ya hoy día las conexiones son mucho más rápidas y en cuanto a seguridad ya eso no es seguro porque en teoría cualquier persona puede agarrar y poner tu computadora en modo target y pasarte la información a otra antes eso se podía facilísimo pero desde el 2018 Apple introduce el chip T2 que básicamente es un chip que maneja la información segura y por eso hoy día los equipos Apple que tú compras las laptops los desktop lo que sea el disco duro no es extraíble tú no puedes agarrar y desarmarlo como antes y le saque el disco duro y le saque la memoria y si yo qué ya todo eso está integrado de una manera tal de que nadie puede agarrar y sacarte la información fácilmente por el tema de la privacidad la seguridad que hay hoy en día con los datos Apple ha trabajado incansablemente para defender su posición en cuanto al manejo de los datos y cuando muchas personas te decían no que Apple tiene un plan macabro para hacerse de la información de todo el mundo y que no es verdad que ellos no le van a dar una como le llaman un backdoor un backdoor a la información porque mira Apple fue firme con eso y diciéndole mira es que si lo usan los buenos lo van a usar los malos entonces nosotros preferimos que el único dueño de la información sea el dueño del equipo ese es el dueño y él puede accesar su información con su contraseña su contraseña de iCloud en última instancia pero normalmente es una contraseña que uno le pone esa contraseñita ese 134 que mucha gente tiene eso es lo que te abre una computadora o sea esa contraseña que uno utiliza que le exhorta a todo el mundo por favor utilicemos contraseñas seguras que usen un número largo o sea que los dígitos el número de caracteres es la forma sea amplia que no sean 5 porque es muy fácil para una persona que esté tanteando o una máquina que esté tanteando en el caso de que usted sea una persona muy importante que sus datos sean subastables por decirlo así pues ponga una contraseña que sea difícil de descifrar y cámbiela cada cierto tiempo porque hoy día para que tú entiendas la mayoría de la gente la mayoría de la gente en su celular tiene un código de 4 dígitos y eso te lo puede ver cualquier gente de lejos bueno ya es de 6 no tú lo puedes cambiar para 4 es verdad la opción que te da Apple ya es te la da de 6 de primera instancia pero tú puedes decir no no de 4 yo de hecho la uso todavía de 4 pero la cambio la cambio cada cierto tiempo porque yo no me siento seguro no y ya uno no la pone la contraseña tiene que ponerla cuando el equipo prende bueno sí pero ¿quién apaga el equipo? el equipo se descarga que esa es otra cosa que yo te iba a decir la recomendación número 1 que yo le digo a la gente hoy día es cargue donde sea si tú estás en tu oficina y tú vas a estar más de una hora en tu oficina pon el equipo a cargar haz que tu estación de trabajo sea lo más charging friendly posible tú no tienes que cargar con cable ya con MagSafe ya hoy día hay unos hay unos accesorios chulísimos que son que están parados que se paran enfrente de ti y que están cargando con esta tecnología MagSafe la verdad que eso ha sido para mí el mejor invento de los últimos 3 años desde que Apple con el iPhone 12 12 si fue a partir del 12 del 12 o del 11 no del 11 no del 11 no se nos caga no se el otro día lo puse del 12 para adelante tú tienes ya que esos aparatos tienen ese ese círculo detrás que ya hoy en día eso ya es es una obligación en cuanto a covers la máquina la fábrica el fabricante de cobertores que no le ponga eso va a darse cuenta que si no se lo pone no lo vende los covers más fácil o sea es mucho más atractivo que el fabricante lo ponga y eso me he dado cuenta yo que soy el que adquiero los el portafolio de productos que traemos todo el mundo o sea que la demanda del cliente ha sido esa porque eso te abre las puertas a un sinnúmero de accesorios que son compatibles con eso claro y el cover es una necesidad porque no todo el mundo pone la garantía extendida que cuesta y si no que lo que le pones es un cover que la verdad es que es la mejor forma de tu proteger el equipo aunque tú tengas la garantía extendida te va a durar un par de días sin el equipo si tú lo tienes que cambiar va a durar 10-15 días y tú no vas a reclamar una garantía por un peradito no claro y a la hora de reventa de un equipo porque los equipos se revenden aunque tú se lo lleves a Apple Apple lo va a revender que es lo que decía Tim Cook en la entrevista con esta niña con Tualipa decía es que nosotros te recibimos el equipo pero lo vamos a vender otra vez entonces el equipo lo tenemos que refurbishar lo tenemos que poner bonito por fuera y lo mejor es tú venderle el equipo a otra persona que no tenga que pasar por un sistema de refurbishing y todo lo demás y que el equipo esté nítido para la otra persona entonces tú lo ves al principio tú le pones un buen cobertor una buena protección en la pantalla y ese equipo cuando tú se lo vendes al próximo lo va a utilizar tú le quitas la lámina le quitas el cobertor mira lo tío y eso tiene un valor de reventa que la gente no lo entiende tú le inviertes 50 dólares 3.000, 4.000 pesos en una buena lámina siempre ponerle su lámina buena y un buen cobertor y ya el equipo automáticamente te vale 100 dólares más dentro de 2-3 años que si tú lo vendieras todo explotado todo rayado automáticamente te lo pagan sin pedir descuento porque dicen no, su teléfono está nítido eso sí si así está por fuera así está por dentro ahora un equipo que parece que lo usaron de hockey puck que rodó por el piso y que se rayó por todas partes la cámara tiene el lente todo rayado y siquiera la foto no va a salir tan nítida porque ya tiene el lente rayado que aunque hoy día lo hacen desafío mientras más uno lo cuida pues mejor para la reventa porque los iPhone van a durar muchísimo tiempo entonces protegerlo para mí el negocio de nosotros está en la protección tener un equipo que no necesite servicio es lo ideal y protegiéndolo es que se llegue ahí yo siempre uso cover porque y en la Mac también y en los iPad también eso no se no hay equipo que no se pueda proteger en primer lugar Airpods yo soy una de las gente más torpe que tú puedes conocer yo dejo la cosa caer yo soy torpe te va a gustar el Watch Titanium el Apple Watch el Ultra oíste claro el del Titanium pero que nos ha dado no se raya esta vaina no se raya entonces como soy torpe yo sé que un teléfono sin cover yo lo voy a apelar todo eso pero también yo me he dado cuenta que cuando no tiene el cover es mucho más fácil que se me caiga porque es muy slippery o sea es súper rebaladizo el teléfono cuando no tiene cover o sea que yo lo necesito pero tú por lo menos tienes la cobertura del Apple Care que es lo que yo le digo a la gente cuando yo veo una gente sin cover yo digo ah pero tú tienes por qué no no tengo por qué pues tú eres loco o eres millonario que no te importa que el equipo se te rompa no es que no le he puesto el cover yo paso por allá ponle tu cover cúrate en salud que el equipo nuevo te lo agradece porque a la hora de que él pase de usuario se va a vender mejor y te van a agradecer que tú se lo protegiste para el próximo usuario yo te voy a decir ahorita con el tema de las contraseñas que ahora mismo la única contraseña que yo me sé es la de mi Apple ID sí después yo para todo uso Strong Password ya el o sea Apple tiene el Keychain es lo que te digo por eso uso ah Strong Password del sistema o de una aplicación aparte no del sistema ah claro sí sí yo uso Strong Password para todo y obviamente yo confío en mi Keychain y ya eso es válido realmente pero siempre va a haber un lequeo de passwords siempre es muy poco probable de que en los websites donde tú pongas passwords nunca vaya a haber un bridge entonces inclusive Apple te lo dice tú tienes contraseñas aquí que han sido encontradas en en lequeos que te recomienda cámbienlas lo saludable es que contraseñas que tú utilices en en websites y en aplicaciones que tú usas frecuentemente es hacer un calendario como yo te dije ahorita usar el calendario pon un calendario todos los años cámbiate contraseñas y el Keychain se encarga de actualizarla ya tú no tienes que acordarte pero cámbiala para que si se elikea no sea la misma contraseña que tú tienes de hace muchísimo tiempo porque ahí entonces tú puedes caer en esa en esa en esa situación donde te pueden pues usurpar la información que le pasa a mucha gente uno no se imagina la gente que le tratan de suplantar la información la identidad diariamente o sea no sé si tú yo recibo a veces e-mails que dicen que tú estás tratando y me llegan los códigos de la identificación si supieran que tienen que tener acceso al e-mail también y como no tienen acceso al e-mail porque solo cambian en la empresa yo no me doy cuenta a mi empresa allá van y me dicen te cambiamos el password yo que bien póngale mi Keychain si de hecho a mí hace poco tú recuerdas Mike que te escribí la única persona además de mí que tenga acceso a YouTube es Mike que encarga los episodios eso que están probando a ver quiénes son los que tienen el password fácil y yo veo un intento un intento y por la hora y el día yo sé que no es Mike te pregunto como para curarme en salud y eso esa esa ese tema de los intentos eso duró como tres días o sea quien sea que quería entrar a mi YouTube duró días fajao tratando de no lo reportaste ni una vez porque tú lo puedes reportar también yo no sabía que se reportaba yo lo dejé que perdiera su tiempo ahí porque claro no tú reportes el uso tú sabes el uso indebido y por lo menos lo monitorean si siempre mira lo que yo he aprendido en tecnología es que lo que tú no buscas en un website ellos nunca lo van a poner o sea si tú lo buscas nada más por la búsqueda ellos van a decir miren hay mucha gente buscando de cómo de cómo proteger su bueno pongan algo y lo ponen siempre pero siempre hay que hacer el conejillo de India y tratar de siempre buscar siempre están todos esos websites de ayuda que la gente nunca visita yo lo visito yo soy de lo que cuando voy a un website que quiero algo que no está o que no está fácilmente yo me voy a la ayuda igual que en la Mac le digo a la gente señores si tú supieras que todas las cosas que tú me estás preguntando están ahí en tu Mac tú te vas al Help y tú escribe lo que tú me estás diciendo y te va a hacer bien español porque Apple lo ha hecho excelente que en todos los idiomas yo ponen todos los soportes todos los artículos de soporte están en todo el idioma en toda la computadora y eso está ahí pero hay que señalar a la gente a utilizarlo y eso de que uno aprende hay muchísimas cosas que tú aprendes por ahí porque ahí que está el real aprendizaje de esa curva de aprendizaje que tú hablabas si la gente a veces se sentara con el manual de ayuda ese Help menu encontraría muchísimas cosas y aprendiera cosas del sistema que todos los años salen cosas nuevas yo no yo me sé muchísimas porque veo todos los kinos porque tengo eso en mi día a día pero si tú supieras las cosas que uno no sabe que están ahí a un toquecito de tú entrar al menú y ver What's new y dale ahí a ver y para allá iba déjame aprovechar que tú estás aquí ¿cuáles son como que esas funcionalidades chulas que tiene el teléfono que tiene el reloj que tiene el iPad que la mayoría de la gente no usa y sabe que están ahí que doy la nueva perdón que no sabe que están ahí ahora con AirDrop salió el tema del enviar un contacto tú coges el teléfono ese teléfono y hacemos así y te sale ahí ¿quieres enviar tu contacto? y hacemos el envío de contacto de una vez que antes tú tenías que entrar a tu contacto buscar tu tarjeta darle a AirDrop y ah si tú estás cerca de mí prende tu AirDrop pero ahora no ahora venimos hacemos así nos damos un toquecito con los iPhones pero como así para estar o la idea es esa que tú con un 15 y eso debe de de ponerle eso si tú lo tienes compartido el AirDrop ah bueno el modo de avión que yo lo puse aquí para grabar la moneta no va a funcionar pero sí quítaselo la idea es eso dejan progresar que tú haces esto tú te vas aquí la idea es eso que tú me entiendo yo la idea fue que hicieron eso que tú que tú pasas los contactos así de como que tienes que abrir la aplicación cuando viene tenemos que aprender a hacerlo pero sí la idea es que tú haces el paso de contacto tú lo haces fácil ahora lo vamos a lograr fuera de la grabación yo sí he pasado cosas por él así o sea poniéndolo así ya se te pasa una vez déjame ver cómo era a ver déjame ver a mí me llegaron 200.000 mensajes pero era así te gustó era que había que dejarlo más tiempo yo lo que pasa es que desde hace mucho tiempo miren lo que es tú ves sale aquí mi contacto tú no le has puesto tu emoji viejo tú te atras estoy atras 15 llévate tu 15 viejo la idea es esa que tú eso es facilísimo antes tú tenías que ir a los contactos hacer eso y pasar eso en las conferencias cuando tú vas y conoces una gente ah mía dame tu contacto ah sí tú vas a decir whatsapp dame por whatsapp mi teléfono no que más 87 viejo tú ahora tú nada más tienes que acercar ¿cómo fue? acercamos los teléfonos fuap y eso es una cosa que tú lo ves y tú dices wow Apple lo hiciste de nuevo ¿cómo lograste innovar? una cosa tan sencilla entonces el tema de tú ir a una conferencia y que tú andas con el reguero de tarjetica en algunos casos eso funciona sí es verdad o sea eso puede ser que no pase de moda pero la forma más rápida de hacerlo hoy día si tú tienes tu contacto bien hecho con tu foto y toda tu cosa es eso tú vienes acercas los teléfonos y automáticamente se activa ¿tú has sentido lo que hicimos? ¿no se sintió chulo? sí él hace como una vibración hace una vibración un sonido y todo eso para pasar un contacto a otro come on man that's cool y con lo pasando video foto, archivo hacer lo mismo esto es para pasar contacto no pero si yo te voy quiero mandar algo por el drop yo te lo paso así mismo o sea no tenemos que hacer tacto no tenemos que hacer tacto no no hay que hacer cun cun pero si tú me vas a pasar algo y le das por tú nada más le tienes que dar share y lo pega y se pasa si me meto también ajá yo entiendo que bueno el otro día me mandaron un air drop y fue como normal todo el mundo dijo y tiramos una foto en un grupo y bueno y ya creo que ya solo uno ahí no tenía el 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 iphone estoy hablando de ti Raúl Aguayo y era el único que no tenía el iphone después todo el mundo era ahí y bueno si siempre aparece un Rocky Kiel la vi que no me gusta más pero en esa en esa mesa había uno que tenía tenía toda la vida usando android nunca había usado iphone y me dijo finalmente mira lo que me compré me compré el 15 y yo al fin o sea que ching a ching la la mac evangelización evangelización está llegando o sea la verdad es que la gente se está dando cuenta que hoy día un iphone primero te dura más segundo más tecnología tercero más durabilidad cuarto mejor servicio quinto tienen accesorios por un tubo y un ecosistema de accesorios que tú puedes darte cuenta que tú dices pero que hay hay más que el equipo detrás de esto y el software que cada vez nos da nos da chulerías como esa que acabamos de hacer que como tú no apostarás que fue lo que yo pensé en el 2004 5 cuando estaba con mis socios y dijimos es que nosotros tenemos que apostar a Apple porque esos tipos vienen con cosas fuertes de verdad y cuando salió el iphone nos mirábamos así porque estábamos juntos estábamos viendo el kino juntos y le decía y Steve Jobs decía hoy vamos a sacar tres productos un comunicador de internet un ipod y un teléfono y todo el mundo como que y él dice que un comunicador de internet un ipod y un teléfono y un teléfono y todo el mundo y nos miramos y yo y dijimos el teléfono y efectivamente cuando salió ese teléfono y él mostró eso y nosotros lo tuvimos en nuestra mano dijimos es que esto es lo que nosotros estamos esperando cuando salió el ipod nos tiraron una carnada el pecado de verdad era el iphone y por eso inclusive como te dije el iphone salió primero que el ipad el ipad al ser una pantalla más grande y una tecnología más grande que no había que miniaturizar vino primero porque para hacer el iphone todo comenzó con un iphone de este tamaño que era un ipad yo le dije si si eso viene después vamos chiquito lo que queremos es el aparato pero chiquito y eso fue la clave lanzar el iphone primero enamorar al mundo entero y luego sacar el ipad que fue ya el que completó nuestra era digital que hoy día la mac no es táctil todavía la mac no es touch ni Steve Jobs lo decía es que tocar una pantalla grande así parado es incómodo no es tan cómodo para el día a día el ipad es aquí abajo sin embargo a mi me pasa y ahora cambiamos el ipad por la pantalla pero eso eso no ha sido Steve Jobs eso fue Tim Cook el apple de Tim Cook que es otro apple que es el apple que creció en cuanto a valorización a niveles estratosféricos que hoy día 3 trillones de dólares es un apple con la visión de Steve Jobs pero con la con la esencia de Tim Cook que es lo que estamos sintiendo y él dice que hay un que hay él eventualmente va a querer salirse o sea va a querer step down salir del rol de CEO y dice que hay candidatos que los candidatos van a salir de adentro de apple que hay muchas personas que en apple apple contrata de una manera increíble a las personas las personas que lleva a la empresa es rebuscado es tú dicen que para entrar apple son no diga que 5 entrevistas son diga que 20 entrevistas para saber si ellos en realidad pueden contar contigo y luego de muchos años pues tú tú subes y la idea es que el que venga a llenar esos zapatos que va a ser se supone que por elección y no por la eventualidad de steve jobs que falleció pues esa persona que venga se habla de un renacimiento de apple porque este apple de hoy día de los últimos 10 años ha sido lo que steve jobs dejó pero falta lo que steve jobs soñó es el futuro muy fuerte vitor vamos a ir cerrando eso que yo sé que tú te tienes que a jugar tenis a las 8 yo espero que tú cortes muchas de las partes porque me habla mucho disparando no aquí no se corta nada aquí hay una política de no corte bueno perdónenlo la extinción porque no no pero la duración está perfecta estamos cerca de dos horas que es lo que yo acostumbro durar con conversaciones espero que no se hayan aburrido los que han llegado aquí son los verdaderos no no es que todo no puede ser aburrido lo primero es que para mí tú eres un gran conversador y lo segundo es que estamos hablando de algo que todo el mundo disfruta y se relaciona demasiado que es apple o sea todo el mundo no en tecnología general porque nadie nadie es hoy día nadie es ajeno yo creo que siendo totalmente honesto ¿quién no tiene algo apple? sí ay 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 me parece que apple es una marca muy aspiracional en el sentido de que para para introducirse la inversión es necesaria o sea claro sí pero ya la barrera tú te puedes meter en un iphone o sea mira hoy lo doy de ejemplo mi primera macbook ¿sabes? no claro y mira o sea hoy yo le mandé un iphone a un joven en Jarabacoa que me escribió su mamá que me conoce me dijo mira ya necesito un teléfono ya le dañó dos teléfonos y dice ok el último que compró fue uno x no es apple y no le duró ni tres meses lo de barato y yo le dije mira ¿cuál es el presupuesto? mira no que estamos viendo esto me sacaron un iphone 8 que costaba lo estamos vendiendo en como nueve mil pesos y dice mira pero el 8 ya no actualiza vamos a ponerle algo que sea que hoy día tenga el último sistema y que te aguante un par de años lo que te hablo ahorita de que tantos años y le conseguimos un iphone ese 2020 y el equipo salió en 12 mil pesos son 200 algo de dólares con un equipo que nítido o sea bien cuidado certificado usado que la verdad es que me lo piden o sea ese mismo equipo el moderno sería el 2022 nuevo 64 gigas cuesta casi el triple entonces era alguien que necesitaba un equipo económico y este equipo tú lo ves y tú dices no pero está tan nuevo y es un equipo que le va a durar seguro le va a durar un buen par de años más para adelante y y la persona le dijo que es un iphone que va y eso es lo que tú dices tal vez que muchas personas lo tienen y con todas las de la ley pero lo que le recomendamos a él fue obviamente mira protector bueno porque es un equipo usado cables certificados no le yo le dije inclusive porque yo soy celoso con los clientes le dije mándame una foto del cable yo tengo que ver el cable y me mandaron la foto y me dijeron no ese es el que meterá ese trajo ese fue un iphone que se dañó lo mojó lo que sea no sé qué fue lo que le dice pero ese era el cable que traía el iphone anterior y dije ah bueno si es un cable original no tengo problema porque para ayudarte para yo sentirme seguro y que ese iphone esté garantizado bien tiene que tener un cable certificado no puede ser un cable de semáforo qué es lo que pasa con los cables bueno hasta ahora que apple usaba lightning lightning es una tecnología que apple licenciaba para todo hacer un cable y que sea lo que le llamaban mfi mfi made for iphone apple tiene que vender un chip ellos te vendían un chipsito que costaba un dólar pero costaba un dólar ya ese cable tiene que costar más de un dólar porque ya tiene un chip que costa un dólar que tú lo compraste en apple entonces el cable no puede ser de 65 cheles porque tiene un cable de un dólar entonces eso ya le subió el precio de por sí a todos los cables de apple porque tienen un chip que lo hace mfi y ese cable mfi significa que va a tener ese controlador ese cable que no es un cable que nada más energía que tiene paso de información que va a ser segura que todo ese tipo de cosas apple garantizaba eso con ese chip entonces eso tiene un precio para la seguridad y el bienestar del equipo eso te va a decir me imagino que tiene que ver también con la salud de la batería sí porque eso es lo que usar ese cable significaba que todo lo que pasaba por ese chip decía pues bueno esto está bien o sea si el cable tenía más energía te daba variaciones de energía por decirlo así lo que sea el chip te lo detectaba te decía mira no ese cable no va a funcionar mejor no funcione el cable antes de pasar eso al teléfono ahora que ahora que por ejemplo el 15 usa tipo C la macbook usa tipo C el ipad usa tipo C hay algún riesgo en usar una fuente que es muy grande en un iphone por ejemplo no el iphone tiene su regulador de voltaje o sea que el mismo cargador de una macbook yo se lo puedo usar mi teléfono 140 watts y el no te va a coger más de los 20 y pico que el aguanta eso es algo que yo me venía preguntando yo cargo mi iphone con el mismo el ipad pero con el de la mac el de los 70 watts yo recuerdo que antes se decía con los teléfonos y eso que si tu compras un teléfono nuevo y tu quieres conservar la salud de la batería no lo cargas todo el tiempo no hablamos lo que yo te dije ahorita la recomendación que yo le doy a la gente es que en donde sea que trabaje o donde sea que que esté más de una hora siempre tenga un ambiente cargador alrededor de si porque eso es lo que le hace bien al equipo mantenerlo cargado la batería tiene que estar en 100% eso es el punto de ella porque a medida que ellos que la batería va bajando el porcentaje gasta lo que se llaman ciclos y llevar un ciclo con un ciclo está comprendido en 100% si tu lo llevas de 100 a 50 y después de 50 100 y lo bajas otra vez 100 a 50 consumiste un ciclo gastaste 100 100 a 50 100 a 50 entonces esos ciclos que ya inclusive los iPhones a partir de este sistema operativo te marcan el ciclaje de la batería en el equipo tú puedes ir a los ajustes a la batería y te va a decir cuántos ciclos tiene comenzamos en el con la Mac comenzamos con la Macbook que tú decías que tenías esa Macbook tenía 300 ciclos eso era lo que ellos garantizaban si la máquina tenía más de 300 ciclos ya la batería no tenía garantía de ninguna forma si se dañaba ya cumplió 300 ciclos se dañó ellos la garantizaban es como los carros hasta 100 kilómetros yo siempre le hago la comparación la comparación con la goma del carro la batería se gasta a más tú la usas a más la gasta entonces si tú quieres conservar la salud de tu batería ten cargadores ten cargadores en el carro obviamente todo el mundo tiene un cargador en el carro yo creo que sí ¿verdad? un cargador en el carro es como básico ya bueno mi Yetour tiene el cargador inalámbrico yo me voy a montar en eso quiero verlo te lo enseño la mía lo tiene desde el 2000 la mía es un modelo Peugeot 2017 y lo tiene tiene cargador inalámbrico mi guagua lo tiene lo malo es que tú no lo tienes que pujondearlo ahí no lo puedes ver entonces bueno se supone ¿verdad? claro pero para todo hay un accesorio igual no eres tú que lo tienes que ver lo puedes ver el pasajero porque no eres tú nada más entonces CarPlay chulísimo inalámbrico chulísimo pero yo quiero tener la pantalla del iPhone ahí porque en el semáforo que no está pasando nada yo quiero mirar o la persona que está al lado de mí le puede decir léeme un mensaje chequéame un asistente que tú tengas entonces yo tengo un adaptadorcito MagSafe chulísimo y lo conecto pero yo siempre lo conecto el punto es que siempre lo conecto yo a veces lo tiro en el cargador inalámbrico aunque yo en el cargador ¿sabes lo que yo tengo en el cargador inalámbrico? yo tengo una batería que carga inalámbrico un powerbank que carga inalámbrico chulísimo porque tú siempre tienes que cargar esa batería a 100% tú sales voy a tal sitio y por alguna razón no tengo cargador pero el cargador está en el carro a 100% siempre listo para cargar entonces tener fuentes de energía básico hoy día quedarse sin pila eso es como que para mí un súper pecado de la tecnología de hoy día hay tantas formas de tú tener carga siempre tener carga a veces significa la vida o la muerte no siempre verdad obviamente pero hay casos en que tú de verdad que tú si tú no tienes pila es como un súper down o sea es una es una falla entonces en la noche cargar siempre ojo ya Apple recomienda no cargar al lado de tu cama eso bien carguen en la mesita del trabajo de la televisión cargan en el baño si tú quieres en la sala por la salud de la es más por un tema de que las baterías son volátiles no importa donde tú las tengas son manejan químicos manejan manejan energía es bueno eso tenerlo en un sitio donde cuando algo pase yo creo que lo hicieron por el tema de que vieron un día que una gente pasa a veces hasta un cable certificado tú lo mojas en agua y lo conectas y se va a prender en fuego el iPhone una vez de cada cien veces va a pasar porque el agua no le gusta el electrónico y por eso estamos caminando cada vez más hacia lo inalámbrico hacia la la carga sin un cable me imagino yo que lo próximo ya Apple se dio con el USB-C pero yo veo que el futuro de inalámbrico está bien cerca porque es que ya nada más faltan que las laptops y los iPads carguen de una forma inalámbrica ya el teléfono lo tenemos súper bien hecho eso y yo tengo casi la forma que yo más cargo el teléfono ya hoy día es inalámbrica lo cargo en la oficina con el cargador MagSafe que no le conecto cable y en el carro tengo el MagSafe el cargador inalámbrico en la casa también es el que yo uso al lado de mi yo no lo quité el cargador de al lado de mi cama porque es que yo lo cargo inalámbrico yo no lo tengo que quitar porque no es así que se va a dañar es por el cable que ellos sufren ese famoso pin de carga si algo se introduce ahí es un agujero y los agujeros van a coger sucio van a coger partículas polvo agua si llega el cable lo puede mojar el niño lo puede mojar quien sea mientras que inalámbrico eso ahí es como un cobertor la mayoría de las veces que tú lo pones entonces la carga inalámbrica es la más saludable de todas y carga un poquitito más lento pero de noche y si tú te mantienes cargando en la oficina en el carro y en la casa de manera inalámbrica lo más probable es que tú siempre tengas la batería por encima del 50% y eso es bien para tu batería yo tengo en mi mesita de noche un cargador que es inalámbrico en donde yo pongo el teléfono en el medio pongo el reloj y al lado yo pongo los airpods eso mismo eso es lo que yo tengo y no tengo que conectar en nada exacto una sola cosa que es esa base que está conectada ellos dirían entonces que tal vez por ahí es que me está el problema pero yo esa la veo como fácil porque eso siempre está conectado y es el mismo riesgo de la lamparita de noche ese cargador para mí es un electrodoméstico por decirlo así y los electrodomésticos ya sabemos que normalmente no están no están fallando todos los días y eso es lo que es el iPhone hoy en día y se hará en el futuro un electrodoméstico como cualquier otro viviremos con él y estarán alrededor de nosotros por los siglos de los siglos Víctor vámonos de aquí antes de irnos yo no sé si tú tienes planes hoy hoy es Thanksgiving señor mucha gente lo celebra no sé si tienes planes pero nunca está de más esto es un hemos tenido una tertulia dura este es el momento del vino duro cortesía de mis amigos del catador nuestro amigo Piero y Giuseppe Bonarelli chulísimo yo te agradezco mucho yo viví en Francia y yo aprecio el buen vino bueno ese es italiano ese es el pilargiano en Europa no hay vino yo vine europeo la verdad es que en California tengo una debilidad Argentina tengo otra debilidad lo de aquí que no lo he probado tanto siento que aquí hay todavía room for growth sí pero tienen una vinera señores en este país hasta ahí hemos llegado realmente mira eso es una cosa que yo no pensaba que iba a haber hace 25 años no me imaginaba cuando yo escuché ese yo pensé que era mentira y después fue muchísimas gracias hermano y gracias por la invitación gracias por venir disfruten mucho de esta conversación que sea un episodio tan chulo como los que yo he escuchado seguro seguro que sí que la semana pasada estaba demasiado chulo el de Jessica Valdés ese episodio estaba mira fue de cabo a rabo a mí a mí me gustó mucho de principio a fin la conversación y he recibido muy buen feedback de ese episodio porque yo creo que por más bien que esté tu relación de pareja siempre es bueno escuchar esas conversaciones nunca puedes conformarte porque eso te permite como hacer un assessment de que tú estás haciendo bien de que tú puedas ser diferente con tu pareja a mí me encantó hay que mantener la chispa siempre viva la llama siempre viva un beso para mi esposa que es de la pana tuya de adentro mi amiga Amelia la chulería bueno señores hasta la próxima gracias por llegar hasta aquí chau 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 Gracias por ver el video.